Bien, jóvenes, ya son las 9.36, vamos a empezar la clase de hoy día. Ya estoy grabando ya, por si alguien no puede asistir, puede revisar la grabación, les puede servir para estudiar. Lo primero es recordarles que el próximo lunes es la primera evaluación de la asignatura. Así que para que hoy día vamos a hacer un repaso general, vamos a terminar de la materia. Y la prueba consiste en unas preguntas teóricas que son con alternativa y el desarrollo de un ejercicio. El tipo de ejercicio lo vamos a ver hoy día también. Vamos a repasar el ejercicio con unos ejemplos que ustedes los tenían de tarea y espero que lo hayan enviado. Yo ya lo he visto algunos, otros no, porque no lo han enviado. Así que te recuerdo que la información es formativa. Sí, señorita, dígame. Buenos días, primero. Bueno, tengo un problema con D. Fontana que no pude hacer los asientos contables. ¿Se acuerda que ese día lo llamé por teléfono? Para preguntarle cómo se ingresaba y no me dejaba ingresar asientos. Ya lo vamos a revisar hoy día, no se preocupe. Gracias, profesor. La prueba va a ser de un ejercicio desarrollado en Excel, ¿cierto? La primera prueba, vamos a hacer el marco teórico, que son preguntas teóricas y un ejercicio de confeccionar un balance, pero en Excel, con libro diario, libro mayor esquemático y el balance. ¿Sí? Eso es lo que consiste el ejercicio. ¿Sí? Dígame. ¿Vamos a tener que ocupar el sistema de Fontana para hacer ese ejercicio? No, es Excel. En la primera prueba es teórica, por lo tanto, en la primera prueba solo van a responder algunas preguntas teóricas y el ejercicio se va a hacer en Excel. ¿Profe y el balance va a ser en grupo o va a ser personal? Personal. Por eso van a tener harto tiempo porque lo puedan hacer. Pero las evaluaciones en mi ramo, en mi asignatura, salvo contadas excepciones, son individuales. Porque me interesa que todos aprendan y cuando se hace en grupo normalmente una o dos personas son las que desarrollan el ejercicio y las demás se unen. No me acuerdo, en serio también fui alumno y también me pasaba eso cuando yo estudiaba. Por eso que prefiero hacerlas en forma individual. Ya, vamos a partir entonces y yo les voy a mostrar acá. Nosotros en la clase pasada estábamos desarrollando este ejercicio que eran los distintos tipos de contabilizaciones, ¿cierto? Habíamos visto ventas, compra, apertura y honorarios, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto. Ahora vamos a ver el concepto de depreciación. Depreciación, ¿cierto? Ese es el concepto. ¿Se acuerdan lo que era la depreciación? Sí. Y vamos, no sé si lo va a hacer ahora o no se acuerda de ver el ejercicio en la parte de arriba, donde dice factor. Sí. De ese ejercicio. ¿Este? Sí, ese ejercicio que en la última parte no supimos cómo sacarlo. Pero lo habíamos desarrollado, parece, ¿o no? Sí, pero para sacar... Para calcular el bruto a partir del líquido, decíamos que la fórmula era esta, ¿cierto? Sí. Que el factor con el que se dividía el líquido para terminar el bruto era 100 menos la tasa vigente, en este caso lo voy a escribir acá abajo, era 100 menos... ¿Cuánto era la tasa vigente? ¿Se acuerdan? ¿11.5? ¿11.5? ¿O no? ¿Qué era el IVA? No, 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 no. Esa es la tasa de reducción. ¿Cuánto? 11.5, está bien. Ya. ¿Y eso es igual a cuánto me da eso? Son 1150, ¿o no? No, son 100 menos 11.5. Ah, 100 menos. Esto es igual a 88.5. Y ese valor yo lo divido por 100, porque es lo que dice la fórmula, ¿ven? Ahí dice la fórmula, que es 100 menos la tasa vigente, eso me da 88.5, lo divido por 100, y eso es igual a... 0,885. Exacto. Profe, disculpe, ¿puede aceptar una compañera que estaba esperando? ¿Qué es la Naya? No hay nadie. Estoy mirando acá, no hay nadie esperando. Ahí sí, ahí llegó. Gracias, profesor. De nada. Ya, entonces, ahí tendríamos, esa sería la fórmula, ¿se dan cuenta ustedes? Por eso es que llegamos al 0,885. Si este otro año la tasa fuera el 12.5, ¿cómo sería la fórmula? La misma, pero cambiando el 11. Por el 12.5, ¿cierto? Muy bien. Esa es la forma de cálculo del honorario bruto, ¿cierto? Yo divido el líquido que me dan, lo divido por 0.885. Y esa variable sirve solo para este año, ¿cierto? Solo para el 2021, porque la tasa de descuento de la vuelta de honorario este año es 11.5, ¿cierto? Es el líquido. Ya. Vamos a ver ahora el concepto de depreciación. ¿Se acuerdan lo que era la depreciación? ¿Qué es? ¿Qué es la depreciación? ¿Se acuerdan? Es la disminución del valor de la moneda. Ya. Va por ahí, va por la disminución del valor, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la depreciación, a pesar de que lo hayamos visto, tiene que estudiarlo. Eso sí. Es la pérdida de valor de un bien del activo fijo. ¿Cuáles son los bienes del activo fijo? ¿Alguien me puede nombrar alguno? ¿El cliente? ¿Cliente no es un activo fijo? ¿Cliente es un activo fijo? ¿Vehículo? ¿Vehículo? Muy bien. ¿Viva o qué? ¿Cuál? No, 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 me equivoqué, profesor, estaba viendo la fórmula. Ah, ya, ¿vehículos? ¿Machinaria? ¿Machinaria? ¿Verdad? ¿Otro? Cuando ustedes van a trabajar, ¿qué le instalan? ¿Qué les ponen para que ustedes trabajen? ¿Cómo, profe? Cuando ustedes van a trabajar, ¿en qué se sientan? Así, en la oficina. Perfecto, ¿y cómo se llaman esas sillas y esas mesas? ¿Cómo se llaman? Artículo de oficina. Artículo de oficina normalmente uno lo asocia a gasto, ¿cierto? Como papelería, corchetera. ¿Indumentaria? Indumentaria uno lo asocia a ropa, ¿cierto? También es gasto. ¿Muebles? ¿Cómo dijo? ¿Muebles? Muebles, muy bien, muebles, ¿cierto? Esos son. ¿Qué otra cosa podrían ser? La vida útil, ¿o no? La vida útil es parte de la fórmula de la depreciación, pero estamos viendo ejemplos de activos fijos. ¿Qué otro se le ocurre a usted? ¿Te arrojamos? ¿Perdón? Ah, no, me equivoqué, perdón. ¿Ya? ¿No? Edificios. ¿Qué otro? Construcciones. Todo lo que sea tangible en una empresa, ¿cierto? ¿Eso es un ejemplo. Entonces. ¿Puede ser mercadería? No, mercadería no. Es un activo fijo. Ah, ya. Eso, esa es una, mercadería es un, es algo que se va a vender, ¿cierto? Ya, ahí tenemos varios ejemplos. Ahí nombramos varios, ¿cierto? Ya, vamos viendo. La fórmula de la depreciación, ¿se acuerda? Es que no dio dos, profesor. Sí, las dos, ¿por qué? A ver, la primera sería... Código de depreciación. Código vehículo. Sí, pero tenía, no, esos son los asientos tipos. Habían dos fórmulas de depreciación, o sea, dos métodos. Estaba el método, método directo. Estaba también el método indirecto. Estaba bien dos métodos. El indirecto. Y en el método directo, ¿cuál era el asiento? ¿Cuál era el, en el método directo, cuál era el asiento? Código de depreciación. Ya. Va a ponerle aquí código. Código vehículo y glosa. Pero antes de eso, la fecha y el número del asiento. Sí, ya vamos a ver primero. La fecha. Acá va a poner el debe. El debe y el haber. El haber. Vamos a poner aquí el código. Entonces aquí... ¿Despreciación? A depreciar. Exactamente. Depreciación, ya. ¿Y después? Código vehículo. Código. Y aquí no es vehículo, es bien a depreciar. Yo puedo estar depreciando otra cosa, puede que no depresione un vehículo. Ahí tengo y la glosa. Bien. Y el método indirecto, ¿cuál sería entonces? Código de depreciación y depreciación acumulable. Perfecto. Fecha sería lo mismo. Debe y haber. Debe y haber. Código. Y aquí sería depreciación. Y aquí sería, ¿cuál? Depreciación acumulada. Acumulada. Bien a depreciar. Y la glosa. Perfecto. Y la glosa. ¿Cierto? Eso es. Eso sería entonces los asientos tipo. Vamos a ponerle aquí porque este aquí va a la glosa. Bien. Vamos a hacer unos ejercicios con esto antes de pasar a desarrollar unos ejercicios. Entonces, empresa compra el 01 del 01 del 2021. Muebles por 750.000 pesos. Calcule la depreciación de enero 2021. Ya jóvenes, desarrollen este ejercicio. ¿Qué datos necesitan? ¿Se acuerdan de la fórmula de la depreciación como era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Cuota de depreciación. Es igual. ¿A qué es igual? 750.000. Ya vamos a poner valor bien. ¿Cierto? Es el valor del bien. ¿Dividido por? La depreciación de enero de 2021. ¿Estamos viendo la cuota de depreciación? ¿Cómo se calcula? Dijimos que era el valor del bien. ¿Dividido por qué? ¿Qué? Los meses. ¿La vida útil? Vida útil. Vida útil en meses. ¿Cierto? ¿Cierto? Ajá. Y eso. Menos uno. O sea, el valor del bien. Menos uno. dividido por la vida útil en meses. Así se calcula la cuota de depreciación. Ya calculen, por favor, la cuota de depreciación para enero de esos muebles que costaron 750.000 pesos. Ya le voy a regalar tres décimas, décimas al alumno de primero. Para que quede anotado. Primero, me dé el valor de la cuota. Tres décimas al alumno que me dé el valor de la cuota. ¿Dónde se veía la vida útil? Tendrían que haberla anotado, porque la tienen que haber anotado ustedes en la clase de tasa. Pero se ve en la página del servicio de impuestos internos. Gracias, profesor. De nada. Gracias. 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 hacerme el ejercicio, voy a pasar la lista para que Profe, tengo una duda Dígame ¿Cuál es eso de que hay que restarle menos uno? El valor del bien El valor del bien se le resta uno Ya, Jacqueline Cariqueo No viene más, profe Se retira No, no digas Lo voy a anotar acá porque me pidieron que O eso fue lo que a mí me comunicó que ella se retiraba de la carrera ¿Qué le pasó? No sé, le pregunté pero me dijo, me retiró de la carrera ¿Has tenido oraciones en otros ramos? Vino como una o dos veces Yo de ahí nunca más dinero Ah, ya Lo que yo sepa no tenía malos años con nosotros por lo menos Chuta, es una lástima cuando el alumno se ¿Cómo se llama? Se retiran porque están recién partiendo ¿Cierto? Ya, entonces Vamos a ponerle todos Presente Emily Castillo Presente Rodrigo Díaz Presente David Figueroa Él no lo verió nunca Él no lo verió nunca ¿Para ser el nuevo Presente? Lo voy a poner que se encerró ¿Sí? ¿Quieroa? Estoy tomando nota para avisar porque no es bueno que los alumnos se retiren ¿Cierto? Nayeli ¿Sí? Creo que ya lo resolví Ya, denme un segundito y lo vamos a ver Presente, profe Ya Marcela Garrido Presente, profe Monserrat Gatica Presente, profe Kathleen Grolmus Presente, profe Lisette Huencaguire No está, parece Tiare Infante No está José José Alfredo Linqueo Tampoco está este joven ¿No ha venido nunca tampoco? No, profe José José Linqueo Quizá se cambió para Vespertino ¿Sí? Sí Que hay compañeros que estaban antes al principio y se cambiaron a Vespertino Luis Alejandro Núñez Presente Lincoln Pacheco Tampoco está No, él no existe Sí Sí ¿Fernando Palma? ¿Fernando Palma? ¿Kevin Reynoso? Presente, profe. ¿Alexis Rodríguez? Presente, profe. ¿Javiera Sepúlveda? Presente, profe. ¿Leya Valdés? Presente, profesor. ¿Jocelyn Vargas? ¿Jocelyn Vargas saben ustedes si...? No estoy segura, profe, pero parece que ella también se cambió para las noches. Ya. No estoy segura. Tendría que preguntarle a la jefa Carrera. Sí, le voy a escribir de tal manera. Sí. Y entonces los que están ausentes serían Jacqueline Cariqueo, David Figueroa, Lisset Huancaguir, Tiare Infante, José Lianqueo, Lincoln Pacheco, Fernando Palma, y Jocelyn Vargas. ¿Está? 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 Vamos a ver el cáncer. ¿Sí? Sí. A mí me dio un resultado, pero no se dice ahora. Ya, dime, ¿qué resultado le da? Me dio 374999.5. 37499999.5. ¿Cuál es su nombre? Javiera Sepúlveda. A mí me dio otro resultado, profe. ¿Qué resultado le dio? A mí yo, Leia Valdez, me dio 749.999. ¿Pero qué? Son miles, 749.999. No, después sigue 9880. Ya, o sea, 749,999. ¿Eso le dio? Sí. A mí me dio 107,142,714. Inmediatamente. ¿A quién le dio 749,999? Sí, Leia Valdez. Ya. ¿Cuánto le dio usted, joven? 107,142,714. No le escuché porque le chicharré el parlante. ¿Cuánto? 107,142,714. ¿Cómo? 107,142, ¿eso le dio? 107,142, ¿así? Tienen que leerme bien los números. ¿Cuántas es la cifra que les dio? Sí. 107,142,714. No, pero ahí está bien. 107,142. Ya. Y a usted le dio 749. ¿Cómo? ¿Estas cifras, cuál es? ¿Estas cifras son 750? ¿Ahí lo podría redondear? ¿A la cita ley? Que sí, porque después salen otros números. Sí, no, pero ustedes tienen que saber leer los números. ¿Qué número les da la calculadora? Ahora, le da 750 más 375.000, 107.000. No, me dio 749,999. ¿Qué significa el coma? ¿Es miles o pesos? Tiene que saber leer en la calculadora. Yo lo redondí a pesos. ¿Ya cuánto lees? 7.000, o sea, 7.049.000 pesos, 99.000. No, no, es que ese no es un número. ¿Qué número le da? Es que eso fue, me dio como puras décimas. No, pero dígame el número cien décimas. Eh, 749.000, 990. Eso le digo. No, 999. Es raro, porque cómo se va a depreciar, si el bien vale 750, cómo se va a depreciar, bueno, pero... Es que eso me dio que, debe ser mi calculadora que me da puros decimales. Sí, pero ahora lo vamos a ver, ¿eh? Porque tienen que saber bien la calculadora o leer bien los números de la calculadora. ¿A quién le dio 107, 142? A mí, profe. ¿Cuál es su nombre, joven? Alexi Rodríguez. ¿Alguien más que quiera darme el dato? Yo, profe. ¿Cuánto le dio? 62.499.000 pesos. De nuevo, ¿la cifra cuánto es? 62.499. Ya, 62.499. ¿Cuál es su nombre, joven? Luis Núñez. Don Luis Núñez. ¿Alguien más quiere dar su cifra? ¿Alguien más? Lo vamos a resolver. Entonces, lo único que me falta de estos datos es ver la vida útil en meses, ¿cierto? De los muebles. Entonces, para eso, yo voy a ir compartiendo con ustedes. Voy a ir a la página del servicio de impuestos internos. Y en el buscador, yo voy a poner aquí tabla de la vida útil de los bienes del servicio físico, ¿cierto? Aquí está a partir del 1 de enero del 2023 y vamos a ver los muebles, ¿cierto? Muebles y enseres. Dice que tiene 7 años de vida útil o 2 años acelerada. Esta es la que usamos nosotros, 7 años, ¿cierto? Entonces, nos vamos acá. Entonces, vida útil. Aquí le vamos a poner 7 años. Eso es lo que es mío. Y el cálculo sería el siguiente. ¿Cuánto vale el bien? Vale más 750.000. Vamos a ponerlo como fórmula primero. 750.000 menos 1 dividido 7 años. Y 7 años, ¿cuántos meses más son? O sea, ¿cuántos meses son? 7 por 12 son 84 meses, ¿cierto? Ah, entonces me equivoqué. Me equivocamos. Bueno, vamos a ver. Ah, sí, profe. Entonces, esto lo vamos a hacer. Porque nosotros nos ponemos por los meses que salían la tabla. Nosotros le pusimos el estilo de lo que salían la tabla. Ya, claro, ahora hay que ponerlo en meses. Útil vídeo, útil en meses, ¿cierto? Entonces, aquí sería 749.999 dividido por 84, ¿cierto? Ah, me faltó eso. Eso dividido por 84. Y la cuota de apreciación, entonces, serían 8.988 pesos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo hice el mismo cálculo, pero me faltó calcular lo otro. ¿Esta división? Sí, pero me faltó hacer esta división. Ya, no importa. Entonces, una décima. Lo tome como de meses, ni siquiera de 7 años. Por eso no lo multiplica por un mes. Ya, miren, por el solo hecho de haberlo intentado, les voy a dar una décima en la próxima prueba a los cuatro. Ya. Entonces, Javier hace pulga, porque esto es para el lunes, ¿cierto? Bueno, ustedes me acuerdan, ¿ya? Ustedes me acuerdan de la décima, porque como queda esto grabado, así que no hay problema, y a mí me queda también grabado en el archivo. Entonces, esto lo voy a guardar como. Y a este le vamos a poner clase. ¿Cómo estamos hoy día? Porque esta era la clase, ¿qué día? Este era el 26 de mayo. A 3 profesores estamos hoy día. Ya. Entonces, le vamos a cambiar la fecha a este. Y le vamos a poner clase del 3 de kilogrado. Porque después se lo subo también. 3 de mayo. Ya. Entonces, ¿cuál sería el asiento, entonces? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería el asiento, el método directo, cuál sería? El método directo era el de acá arriba. Entonces, tendríamos que decir. Primero, poner el número, ¿cierto? Eso jamás se lo olvide. Entonces, aquí vamos a poner. Voy a poner aquí el número. Código, la fecha. Hoy día, vamos a suponer que esto lo hicimos el 31 del 01 del 2021, ¿cierto? Es la fecha. Acá vamos a poner el debe. Y acá vamos a poner el haber, ¿cierto? Vamos a poner aquí el código. Vamos a poner la cuenta de apreciación. ¿Por qué monto vamos a poner al debe? ¿Qué monto es el monto de la apreciación? 750. ¿Cuánto? 750.000. No, por el monto de la apreciación. ¿Cuál fue el monto de la apreciación? Ah, ese. ¿Cuál? El que había dado en el ejercicio. 8.929. Esa es la cuota, ¿cierto? 8.929. Es el valor de la apreciación. Esa es la cuota. Y como estamos en el método directo, tengo que rebajarlo directamente el valor del bien, ¿cierto? Y el valor, y la cuenta, ¿cuál era el bien? Muebles, ¿cierto? Muebles. Muebles. Ahí le ponemos el código. Y le ponemos muebles. En la glosa, aquí ponemos. Contabiliza. Repreciación. Enero 2021. Muebles. ¿Cierto? Ahí está la glosa. Vamos a ver el método indirecto. El método indirecto es este. Que está acá. ¿Cierto? Este. Lo voy a mostrar para acá para no repetirlo. Y este es el método indirecto. Donde yo acá arriba, también tengo que poner, obviamente, lo mismo. Tengo que poner la fecha. La cuenta de depreciación, que es el mismo canto, 8.929. Y la depreciación acumulada se cambiaría aquí por depreciación acumulada muebles. Ahí estaríamos. Y la glosa sería la misma. Bien. Ahí tendríamos, jóvenes, las dos formas de contabilizar la depreciación. Método directo, que es este. Dime, ¿por qué es directo? Porque se rebaja directamente del valor del bien, el monto de la depreciación. Y el método indirecto es indirecto porque no se rebaja directamente, sino que se crea una cuenta complementaria. ¿Qué tipo de cuenta? ¿Sí? Es que se ven igual. No entiendo cuál es la diferencia de los dos. Miren, aquí estoy rebajando lo de muebles y aquí estoy rebajando la depreciación acumulada. El método directo lo rebajo de muebles. Está ahí. Y en el método indirecto, yo creo la cuenta de depreciación acumulada. La contracuenta son distintas. ¿Ve? Eso es lo único que cambia. Eso es lo que cambia. Entonces, esto es lo que cambia. Esta cuenta. Entonces, en el método directo, yo uso la cuenta muebles. Vamos a marcarlo bien. Y en el método indirecto, yo uso la cuenta depreciación acumulada. ¿Qué tipo de cuenta es depreciación? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? ¿Qué tipo de cuenta es? Pérdida. Pérdida. ¿Muebles qué tipo de cuenta es? Pérdida. ¿Cómo va a ser pérdida? Los muebles. Activo. Lo que pasa es que está abonada porque está disminuyendo su valor. Estoy haciéndole un abono a la cuenta, ¿eh? Depreciación, ¿qué tipo de cuenta es? Pérdida. Pérdida. Igual que ríos, ¿cierto? Y depreciación acumulada, ¿qué tipo de cuenta es? Activo. Mire, es una cuenta de activo, pero se llama complementario de activo. Activo complementario. Complementario de activo. ¿Qué significa? Que cuando yo presento esta cuenta, se va a tratar igual como si fuera una cuenta pasivo. Va a ir a la ver. ¿Ven que está a la ver? Pero cuando yo haga el clasificado, voy a tener que rebajarla del valor de los muebles. Lo vamos a ver después. Pero muy bien, es una cuenta de activo, entre comillas. ¿Ya? Vamos a hacer el asiento de, ahora, reverso de IVA. ¿Cierto? Que el que me interese que ustedes aprendan. ¿Se acuerdan del asiento reverso de IVA? ¿Se acuerdan? ¿La cuenta, recién, reverso de IVA, cómo era? ¿Profe, ese no era el de venta, o no? El reverso de IVA se produce con el IVA de las ventas y el IVA de las compras, ¿cierto? Con eso se produce. ¿Pero ese es el asiento de ventas? No, el reverso de, el de ventas es un asiento que es asiento de ventas. Dice cliente IVA débito a ventas, ¿cierto? Y después costo de venta mercadería. Ese es el asiento de ventas. Y el asiento de compra es cuenta de cargo, IVA crédito, facturas por pagar. ¿Se acuerdan? Aquí lo que vamos a ver es el asiento reverso de IVA. Porque en un balance solo puede haber una cuenta de IVA crédito o IVA débito. No pueden estar las dos cuentas en un balance. Porque o yo tengo un IVA por recuperar o tengo un IVA por pagar. Pero no puedo tener los dos. Entonces, por eso es que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mire. El asiento reverso de IVA siempre es así. Vamos a ponerle aquí un numerito. Para que ustedes lo tengan como torpeo por ahí. El asiento es... Bueno, aquí va la fecha, obviamente. Acá van los códigos. Códigos. Y aquí es IVA débito fiscal. IVA crédito fiscal. ¿Cierto? Y aquí tengo yo el debe. Vamos a ponerle aquí arriba. El debe y el haber. Este es el asiento tipo. Este es. Y la glosa es normalmente reversa IVA crédito. Ese es el asiento tipo. ¿Ya? ¿Y cuándo se aplica esto? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el IVA de las ventas. Son 150.000. Le formato a esto. Y el IVA de las compras es 90.000. Vamos a suponer eso, ¿cierto? Ese es un ejercicio. Con estos dos datos, que yo lo tendría que sacar del balance, viendo los saldos, yo tengo que hacer este asiento. ¿Cómo quedaría este asiento de reverso, entonces? Con esos valores. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Profe, yo no me acuerdo cómo se hacía. Profe, yo me enredé. Lo vamos a ver. Estos son asientos. Yo estaba pensando que era el asiento de ventas, porque acá tengo el asiento tipo de venta. ¿Ya? Y faltaría el código de venta, si es que no me equivoco. No, es que este es otro asiento tipo. Acuérdense que hemos visto asiento tipo de venta. Ah, el reverso de IVA. Este es el asiento tipo, reverso de IVA, así se llama. Lo voy a poner aquí para que no se lo olvide. Asiento tipo de reverso de IVA, ¿cierto? Ese es el asiento que estamos haciendo ahora. Y este es el asiento tipo reverso de IVA, este que está aquí. Este lo vamos a dejar en negrito y en marcado. Profe, también se sacaría igual que el de venta, con monto neto, IVA. No, porque este ya el IVA a las ventas, ¿cierto? Cuando contabilizamos las ventas, yo este es el IVA que tengo en el balance y este es el IVA que tengo de las compras en el balance. Y el asiento tipo se hace reversando, tengo que reversar yo el menor de las dos. Entonces yo voy a copiar aquí el asiento tipo que tengo aquí. Lo vamos a hacer acá, que sea más rápido. Y aquí yo tengo que ver, déjenme arreglar esto para que no quede tan feo. Este es el asiento tipo. Entonces fecha, le vamos a poner 31 del 01 del 2021. Vamos a suponer que es el IVA de débito de las ventas. Y el asiento tipo, entonces, ¿cuál es el menor de los dos? El IVA de compras. El de compras. Perfecto. Entonces yo aquí siempre tengo que poner el menor de las dos. ¿Es el asiento? Ahí está. Este sería el asiento. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ahí, donde va el menor de los dos, póngase en IVA, donde puso IVA de débito fiscal. Da igual si va el IVA de las ventas o el IVA de las compras, ¿siempre va el menor? Siempre va a ir el menor. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, ahora supongamos que el IVA de las ventas, vamos a hacer otro ejemplo acá abajo. Vamos a copiar este. Y vamos a suponer ahora que el IVA de las ventas son 150 y el IVA de las compras son 190. ¿Cuál iría acá, entonces? 150. 150. Porque siempre va el IVA del menor, ¿cierto? ¿Y en el IVA de crédito y en el IVA de débito va a los dos? Porque este es el asiento tipo. Perdón. Este es el asiento tipo, IVA de débito contra IVA de crédito. Esto se lo tienen que aprender ustedes. Este es el asiento tipo, el reverso. Y siempre va a ir el menor valor de los dos. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ahora ingresos. ¿Qué son los ingresos? Ingresos de dinero. Antes que haga eso, una pregunta. Entonces, en el que estaba viendo anteriormente, siempre tiene que ver uno solo, que es el menor. El menor, exactamente. Solamente el menor, ya. El menor y el menor es el que se pone ahí. Porque está... Después, cuando veamos un ejercicio, lo van a ir viendo, ¿ya? Ya. Ingresos de dinero. El asiento tipo de ingresos. ¿Se acuerdan cuál era el asiento tipo de los ingresos? Vamos a poner aquí el número. Vamos a poner aquí el código. Y vamos a poner caja o banco. ¿Cierto? Aquí vamos a poner el debe. Perdón, me faltó la fecha, ¿cierto? La fecha. Aquí vamos a poner el código. Caja o banco. Vamos a poner el debe. Vamos a poner el haber. Vamos a poner ahí. Y cuenta de abono. Y aquí lo que me pagan. ¿Cierto? Esa, a esa se refiere. Y va a ir acá. Y, obviamente, aquí va a ir el código. Va a ser el de ingreso, ¿verdad? Este es el de ingreso. Ahí dice, ingreso, ¿eh? Ahí. Ingreso. Cuando yo cargo la cuenta caja o banco, estoy ingresando plata. Porque esta es una cuenta... ¿Qué tipo de cuenta es caja y banco activo, cierto? Y cuando yo la cargo, está aumentando. Y aquí va la glosa. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Le paga un cliente la suma de 30.000 pesos el día de hoy. Él no le paga, nomás le pagó. ¿Cuál sería el asiento para ese ingreso? Caja. Ya. Déjeme ver el tiro. O sea, la fecha, después viene la caja. ¿Y cuánta hora? Hoy día estamos a 0.3 del 0.5 del 2021. Diría el código aquí. Que me dice que sería caja. Ya. ¿Por cuánto? Por 30.000. Ya. Sí. ¿Quién me está pagando? 30.000 pesos. Bueno, o sea, la cuenta de abono. Sí, me falta la cuenta de abono. ¿Quién me está pagando? Un cliente. Un cliente. Un cliente, ¿cierto? Entonces tengo que ponerle ahí cliente. Ahí le pongo los 30.000. Y la glosa, ¿cuál sería? Contabiliza. Contabiliza pago de cliente. Listo. Y ahí está, ¿ves? Este es el asiento tipo. Caja, normalmente, contra el que me está pagando. Ese sería, entonces, un ingreso, ¿cierto? Y ahí estaría la glosa. Vamos a ver ahora los egresos. ¿Y qué son los egresos? Esos son los egresos pagos efectuados por la empresa. Todos los pagos que, es decir, salida de plata. Va a ser bien, bien directo. ¿Cuál sería el asiento tipo de esto, entonces? Sería. Código cuenta cargo que va al debe. Perfecto. Vamos a ver la fecha primero. Ya, código. Cuenta cargo que va al debe. Cuenta de cargo. Y le vamos a poner ahí lo que pago, ¿cierto? Lo que pago. Aquí al debe, muy bien. ¿Cuánta? El código cuenta caja. Ya. Que va a la ver. Perfecto. Caja o banco, ¿cierto? Depende cómo esté pagando. Puedo estar pagando con un cheque también. Y vería ahí. Y la glosa. ¿Qué sería pago de? Sí, contabiliza. Pago de. ¿Cierto? Y ahí le pone usted lo que está pagando. Perfecto. Eso sería. ¿Los asientos tienen aquí la palabra contabiliza? Yo prefiero, y para la tranquilidad de ustedes, que siempre le pongan la palabra contabiliza. Así se quedan tranquilos y es fácil empezar, ¿cierto? Porque a veces les cuesta a ustedes empezar con la primera palabra. Entonces, si le ponen a todas contabiliza, yo creo que no van a tener problema. ¿Ya? Entonces, partan a todos con la palabra contabiliza. Ya. Entonces, después vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la empresa paga los honorarios del contador por 100.000 pesos. Creo que después este Excel lo va a subir, ¿o no? Sí, por supuesto. Yo subo todo. Ya. No, yo subo la clase y subo el Excel. Por eso les voy cambiando la fecha para que ustedes se vayan viendo cuál es. Pero el ideal es que estén aquí y vayan tomando notas. Cierto, torpeos, que digo yo, porque aquí los torpeos sirven. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la empresa paga los honorarios del contador. ¿Cuál sería el asiento tipo? Ustedes ya saben, ah, estoy pagando. Por lo tanto, el asiento tipo es de un egreso, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer yo. Y el asiento tipo de un egreso, ustedes, sin decir nada, o sea, sin siquiera cuestionarse mucho, hacen el asiento. Lo construyen. Yo sé que el asiento tipo va con un código aquí. Y va con un código acá. Y yo tengo que poner aquí la, ¿qué cosa es? La cuenta de cargo. Esto estoy repitiendo, ¿eh? Y abajo tengo que poner caja o banco. Y tengo que poner los montos, ¿cierto? Eso es lo que yo haría si fuera alumno. Porque ya sé que tengo que usar el, y tengo que poner la glosa. Y la glosa yo tengo que poner ahí, contabiliza pago de. Y ahí lo dejo. Listo. Ahora voy reemplazando. ¿Qué estoy pagando? Los honorarios. Los honorarios. Ya, perfecto. Entonces vamos a insertar aquí. ¿Qué me faltaba aquí? La fecha, ¿cierto? Y hoy día estamos a 035 del 2021. La fecha. ¿Qué estoy pagando? Los honorarios. Ya, ¿y en qué cuenta yo contabilizo los honorarios del contador? ¿Cuál es la cuenta que yo les enseñé que había que usar? ¿El haber? No, cuenta. El haber es debe haber. No, ¿qué cuenta? Cuando yo contabilizo. No. Estoy pagando los honorarios. Estoy pagando el líquido de la boleta de honorario. ¿Y qué cuenta uso? ¿Se acuerdan? Cuando yo contabilizo. ¿De segunda categoría? No. Eso es cuando pague la retención. Pero aquí estoy pagando el honorario. ¿Qué cuenta uso? No puede ser honorario por pagar. Eso es. Porque yo cuando contabilizo la boleta de honorario. ¿Qué es lo que digo? Llego yo. Gasto, honorario, retención de segunda categoría. Honorario por pagar. Por lo tanto, ahora yo estoy pagando el honorario por pagar. ¿Cierto? Y le pongo honorario por pagar por 100.000 pesos. Eso es lo que estoy pagando. Y estoy pagándolo en caja, ¿cierto? Porque no tengo cuenta bancaria y serían 100.000. ¿Listo? Cuando uno pone caja, ¿significa que lo pagan en efectivo? En efectivo. Exactamente. Normalmente aquí no usamos mucho la cuenta banco para no complicarlo. Pero las empresas generalmente giran cheque. Entonces, contabiliza pago. Ahí en ese caso, como dijo usted que la empresa gira con cheque. Y ahí iría banco. Ahí iría banco. Exactamente. Ahí está, ¿verdad? Y ahí lo contabilizamos o no lo poseerá Dios. Ahí sí, honorario. Ahí sí, ¿ves? ¿Pero podríamos hacer un ejemplo como sería por banco? Sí, por supuesto. Este mismo. Lo vamos a repetir acá. Le vamos a cambiar los valores. Y el asiento de esto sería exactamente el mismo. Lo vamos a copiar acá para no ganar tiempo, ¿cierto? Y aquí, en vez de caja, iría banco. Y acá iría los ciento cincuenta mil. Porque pago ciento cincuenta mil. Ahí está. ¿Ve? Profe, yo tengo una pregunta. En caso que sea como a largo plazo, ¿eso no influye nada en el monto o si influye? Nada, nada. Nada, nada. Salvo que se haya establecido alguna... Pero no, el monto, los montos aquí no influyen. O sea, no hay variación de los montos. Vamos a poner otro ejemplo. Se paga factura número treinta y cuatro por un millón doscientos cincuenta mil. Ahí. En efectivo. Listo. ¿Qué asiento tendría que hacer yo? Se paga. Estoy pagando. Regreso. Egreso, ¿cierto? Muy bien. Egreso. Y ya sé que el asiento tipo del egreso es el que está acá. ¿Cierto? Entonces, yo lo puedo tomar de aquí. Y lo puedo pegar acá abajo. ¿Cierto? Ahí lo tengo. Vamos a ver. ¿Cómo estamos hoy día? Cero tres. Cero tres. Cero cinco del dos mil veintiuno. ¿Qué es lo que estoy pagando? Una factura. Una factura. ¿Y en qué cuenta están las facturas que yo adeudo? En tres de cuatro, ¿no? ¿Ah? En pasivo. Pasivo, pero ¿cuál es el nombre de la cuenta que nosotros vimos? Facturas por pagar. Facturas por pagar. Muy bien. Facturas por pagar. ¿Cierto? Facturas por pagar. Un millón doscientos cincuenta mil. Y después vamos a suponer que la pagamos en efectivo. ¿Cierto? Caja. Un millón doscientos cincuenta mil también. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Perdón. Este me equivoqué yo. Ahí. Ahí. Y ahí. Y la glosa sería contabiliza pago de factura. Factura número treinta y cuatro. En efectivo. ¿Vieron, jóvenes? Ya. Vamos a descansar un ratito. Son las diez treinta hasta las diez cuarenta y cinco. Y vamos a empezar a desarrollar los ejercicios. ¿Les parece? Yo no lo saco. Sí, profe. Perdón. No lo saco. ¿Perdón? No saca el ejercicio un poco. No, no. No, no, no se preocupe. Igual lo sube. No, yo subo todo. No se preocupen. Pero si lo quiere ver ahora. No, si es para anotarlo. Lo tiro. Ah, ya. No, ya está listo. Ya está listo. Gracias. Juan, entonces vamos a repasar los ejercicios que están de tarea. Los vamos a rehacer. Uno que había, creo que era para la semana pasada, donde había que hacer unos ejercicios de unas contabilizaciones. Ese lo vamos a desarrollar completo porque ese es el balance o el ejercicio que va a haber que hacer para la prueba. ¿Ya? Ya, jóvenes. Nos encontramos. Ya son 10.31. 10 para las 11. Les voy a dar un poquito más de tiempo. 10 para las 11 para que ubiquen los ejercicios. ¿Ya? Ya, jóvenes. Nos vemos un ratito más. Ya, jóvenes. Son 10 para las 11. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio, ¿ya? Ya, no. Estoy ubicando el ejercicio. No. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio. Pues ya. Gracias. 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 Ya. Este ejercicio vamos a desarrollar, uno que está para ser desarrollado, pero lo vamos a hacer a mano. Ya, aquí está. ¿Lo pueden ver bien? ¿Lo ven? Sí, lo sé. Vamos viendo. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando reciben este ejercicio es ver qué tipo de transacción o asiento tipo es el que ustedes tienen que aplicar. Entonces, aquí va a poner asiento tipo. Asiento tipo. ¿Profe lo va a hacer en Excel o lo va a hacer de Fontana? En Excel porque la prueba es en Excel. El primer ejercicio de este curso es en Excel porque es un ejercicio muy simple, pero ustedes tienen que saber hacer un balance a mano, aunque sea chiquitito. ¿Cierto? Esto lo vamos a hacer, ¿cómo se llama? En Excel. ¿Ya? Entonces dice, con fecha primero de junio del 2018 se constituye la empresa SIG SPA con dos socios, Rurro de Comercial por Mayor y Menor de Abarrote. ¿Cierto? Estaba constituyéndose la empresa. Con esta redacción, ¿se puede hacer algún asiento contable? No. No, ¿cierto? Porque no hay cifra. Lo pasamos. El capital inicial aportado por los socios es el siguiente. De aquí, si bien. Socio, señor. ¿Cuando no se puede hacer, se deja en blanco? En blanco. Claro, no, porque aquí ustedes tienen que indicar cuál es el asiento tipo que van a, que van a, ¿cómo se llama el asiento tipo que van a utilizar? Entonces aquí, con fecha primero de junio, el primero no. Después, este otro asiento, en el 1, el 1 considera todo esto acá, ¿cierto? Hasta ahí. Vamos a separar acá para que ustedes lo puedan diferenciar. Este es el asiento 1, ¿cierto? La transacción 1. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Qué asiento tipo es el que corresponde si está recién constituyéndose una sociedad? ¿Qué asiento tipo hay que hacer? ¿Apertura? Apertura, ¿cierto? El primer asiento. ¿Apertura? Yo sé que aquí tengo que hacer apertura. Ahí está, yo lo marco. Es el que tengo que hacer, la apertura. Después, con fecha primero de junio, se firma contrato de arriendo y se paga el primer mes por 150 mil pesos con cheque. ¿Qué asiento tengo que hacer ahí? ¿Qué estoy haciendo? Pagando. Pagando. ¿Y cuando pago, qué tengo que hacer? ¿Ingreso? ¿Cuánto? ¿Ingreso? ¿Ingreso? Estoy pagando, no estoy recibiendo. Egreso, ¿cierto? ¿Engreso? Estoy pagando. No, eso tienen que tenerlo muy claro porque en la prueba, si se equivocan en eso, estamos mal. Dice, con fecha 5 de junio, compran con factura 1.500 kilos por otro a 300 pesos más IV al kilo, según factura 451 a la empresa Peri y compañía. Se paga con cheque al día. ¿A qué se dedica esta empresa? A Barrote, ¿cierto? Arriba dice. Por lo tanto, esa compra de porotos, ¿qué será? ¿Qué tipo de asiento de tipo tengo que hacer aquí? Estoy comprando. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. ¿Qué le pasó? ¿Qué asiento de tipo debo hacer acá? ¿De compra? De compra, muy bien. Compra, porque estoy recibiendo una factura, ¿cierto? Después, acá. Con fecha 10 de junio, se pinta local y se recibe factura 24 por 90.000 pesos masiva, que es pagada en efectivo. ¿Qué tipo de asiento tengo que hacer aquí? Compra. Compra, recibe una factura. Muy bien. ¿Y qué otro asiento tengo que hacer? Porque dice que es pagada en efectivo. Caja. ¿Ah? ¿Cuál? Recibió una factura y la pagué al tiro. ¿Qué asientos tengo que hacer entonces? ¿Compra y cuál otro? ¿Estoy pagando? ¿Egreso? Egreso. Muy bien. Egreso, ¿cierto? Porque recibe una factura, tengo que contabilizar la factura y después dice que la estoy pagando. Por lo tanto, tengo que contabilizar el egreso de forma inmediata. Después, con fecha 15 de junio, se vende al contado con factura número 15, número 1, 150 kilos de azúcar a 320 pesos masiva al kilo a la empresa Soto Limitada. O sea, ¿qué asiento tengo que hacer? ¿Ingreso? ¿Ventas? ¿Ventas? ¿Por qué no tengo que hacer ingresos? ¿Por qué no dice que me pagan la factura? En ninguna parte dice que me la pagan. Dice que vendí nomás, pero no dice que me la están pagando. En cambio, el anterior decía que yo compraba y la pagaba. ¿Cierto? Hay que leer bien. Después acá. Con fecha 20 de junio, el 2018, se vende con la factura número 2, 300 kilos de porotos a 450 pesos el kilo masiva a la empresa Soto Limitada al crédito simple. ¿Qué tipo de asiento tengo que hacer? Ahí sí sería ingreso, ¿cierto? ¿Por qué? Por la factura. Siempre que yo emite una factura, una boleta, ¿qué tengo que hacer? Un asiento de ventas. Ahora tengo que ver si me la pagan o no. ¿Me la pagan o no? Sí. Perdón. No, no se la pagan. Porque hice crédito simple. Me cometí un error en el de arriba y lo voy a corregir al tiro porque no lo había leído bien. Porque lo hice muy rápido. Dice, con fecha 15 de junio, se vende al contado. Significa que yo la vendo y me la van a pagar al tiro. ¿Cierto? Entonces aquí, en este, sería ventas e ingresos. Muy bien. Una compañera parece que me había dicho eso y yo no la consideré. Yo me equivoqué. Ahí está. ¿Puedo echar eso de nuevo porque se me cerró la clase y no? Aquí dice que con fecha 15 de junio se vende al contado. ¿Qué significa eso? De que cuando se vende me lo van a pagar al tiro. Eso significa al contado. ¿Cierto? Entonces yo tengo que hacer ahí el asiento de ventas y el ingreso. ¿Por qué dice? Al contado. Por lo tanto, cuando yo contabilice ese, tengo que hacer el asiento de ventas y el asiento de ingreso. Después nos vamos a ir aquí. Dice, con fecha 20 de junio, se vende con factura número 2, 300 kilos de porotos. Aquí dice porotos. No, es porotos. Dije, me arreglaré eso. Ahí sí. A 400 kilos me iba el IVA a la empresa Soto limitada al crédito simple. Y aquí, eso sí, aquí no me dicen que me la van a pagar. ¿Cierto? Igual sería ingreso, ¿cierto? Por lo tanto, solamente tengo que contabilizar la venta porque no me dicen que me la pagan. Aquí lo que hace la diferencia es que aquí dice al contado. Y al decir al contado significa que me la van a pagar al tiro. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que me la van a pagar al crédito simple. ¿Y qué significa? Que me van a quedar debiendo la factura. Eso significa. ¿Ya? Ya. Pero ninguno de ustedes me dijo algo que es re importante. Cuando yo contabilice una venta, ¿qué otro asiento tengo que hacer? ¿Siempre van de la mano? ¿Le iba? No, el IVA, por supuesto, porque es el asiento tipo. Pero ¿qué otro asiento? Cuando yo vendo, ¿qué además tengo que contabilizar además de la venta? ¿La factura? No, la factura está claro. Pero ¿qué asiento tipo me falta? ¿El egreso? ¿El egreso? No, si estoy vendiendo. Me falta el del costo de venta. Cada vez que yo contabilizo una venta, tengo que adicionalmente contabilizar el costo de venta. ¿Se acuerdan? Ya. Vamos viendo. Vamos a hacer las primeras contabilizaciones y las vamos a ir haciendo aquí al ladito. Vamos a achicar esto aquí un poco. Entonces vamos a hacer aquí al ladito los asientos. El primer asiento. ¿Cómo sería entonces? El 1. La fecha. Vamos a poner la fecha. 0106 del 2018, dice. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. ¿Qué aportan los socios? Entonces aportan. ¿Qué cuenta uso? ¿Cuál es la primera? La de caja. Caja. Ya. Aquí vamos a poner el debe y el haber. Ya. Vamos a achicar esto aquí para que me quede más espacio. Ahí está. Caja. Debe y haber. Caja, ¿cuánto aportó? 300.000. 300.000. Perfecto. ¿Qué tipo de cuenta es caja? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? ¿Qué tipo de cuenta? Activo. Activo. Muy bien. Lo vamos a ir marcando ahí como repaso. Activo. ¿Por qué monto? 300.000. 300.000, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra cosa aportaron? El dinero en una cuenta. ¿Y esa qué cuenta se usa? Banco. Banco. Muy bien. Y vamos a poner entonces el banco. 1.200.000, ¿cierto? Déjenme durar esto aquí un poquito. Ahí es chiquioso. Vamos a poner el formato a ver que quede bonito. Ya. ¿Qué otra cosa aportaron? 7.500 kilos de azúcar. Ya. ¿Y a qué se dedica a vender esta empresa? Comercio. Abarrote. Y esos 7.500.000, ¿qué cuenta usaríamos entonces? Mercadería. Mercadería. Muy bien, porque se dedica a eso, ¿cierto? Mercadería. Mercadería. Y sería por 1.500.000. 1.500.000.000. Falta el capital. Ah, sí. Exactamente. Y aquí vamos a poner entonces el capital. ¿Y cuánto sería el capital entonces? 3.000.000. Entonces, ¿dónde quedan los 200 pesos? Pero eso es el que vale el kilo, ¿no? Dice el kilo. Sí. Sí, pero es el costo de cada kilo, a 200 kilos. 7.500 de azúcar a 200 pesos aportó 1.500.000. Pero es el costo del azúcar, ¿por? Eso costó. Cuando veamos el costo, ahí están los 200 pesos. Se multiplican 7.500 por los 200 y salen 1.500.000. Claro. Ay. Entonces, vamos viendo aquí. Vamos a poner aquí entonces el capital. ¿Y cuánto es el capital? 3.000.000. ¿Cómo lo calculó? Sumó los debes. Sumó los debes, ¿cierto? Sumó esto. Y eso le dio 3.000.000 de pesos. Muy bien. Perfecto. Y aquí, ay, perdón, que me fui para el lado. Y aquí vamos a poner la glosa. Contabiliza. Contabiliza. Voy a poner. Así. Dígame. No, era eso que le había dicho. Perfecto. Vamos a ver este otro asiento ahora. Aquí. Vamos a insertar una. Vamos a insertar una fila para que lo vamos haciendo en ordencito. ¿Cierto? Y vamos a hacer este otro. Voy a checar un poco las letras de esto, que está un poco grande y me ocupan mucho espacio. Entonces, vamos a ocupar. Vamos a poner letras más chicas. Ahí. Ahí sí. Entonces, tenemos listo el primer asiento. Vamos al siguiente asiento. ¿Qué tipo de asiento tenía que hacer yo aquí? Un egreso. Un egreso. ¿Cierto? Imaginando. Vamos a poner el número 2, entonces. Fecha. ¿Qué fecha tiene esta transacción? 0-1 del 0-6 del 2018. 18. Aquí vamos a... Ah, aquí me faltó poner. ¿Qué tipo de cuenta es banco? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Activo. 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 Muy bien. Capital. ¿Marcarías qué tipo de cuenta es? Ganancia. ¿Cómo va a ser ganancia? Sí, pues dice ventas va a ganar. Sí, pero cuando usted use la cuenta ventas es ganancia. La cuenta mercadería es activo. Porque usted lo puede vender. Capital, ¿qué tipo de cuenta es? Activo. ¿Activo? ¿Usted le va a cobrar a alguien el capital? Es un pasivo. Eso lo debe a los dueños. ¿Cierto? Le debe a los dueños el capital. Por eso es un pasivo. Ya. Vamos a ver este egreso. Entonces, ¿qué es lo que estoy pagando yo? ¿Qué estoy pagando? ¿Un arriendo? El arriendo. ¿Qué cuenta vamos a usar para el arriendo? La cuenta arriendo, ¿cierto? Arriend. Arriendos. ¿Cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia de arriendos? Pasivo. Pasivo. Pérdida. Pérdida. ¿Y cómo lo voy a pagar? Con cheque. ¿Qué dice ahí? ¿No? ¿Qué dice ahí? Ah, no. Con banco. Con banco, ¿cierto? Con cheque. Entonces, aquí voy a usar banco. ¿Por cuánto? Por 150.000 también. Vamos a checar un poquito de esto aquí para que no quede más espacio. Ahí. Y le vamos a hacer un formato. Listo. Banco, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Pasivo. Digo, ¿qué es activo? Repito de nuevo, porque me dieron como cuatro respuestas. Banco, ¿es una cuenta activo, pasivo, pérdida o ganancia? Un activo. Es un activo, porque es la plata que yo tengo en el banco. Muy bien. Activo. ¿Y qué me faltaría ahora? La glosa, ¿cierto? ¿Igual sería la glosa? Díganmela a ustedes. ¿Contabiliza? Ya. ¿Firma de contrato de arriendo? Pago. Porque no se olviden que la firma no se contabiliza. Aquí lo que se contabiliza es el pago. Contabiliza el pago de arriendo. Mes de... ¿Qué mes? Junio. 2018. ¿Cierto? Perfecto. Vamos a ver este otro. Aquí tengo que hacer un asiento de compras, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Porque aquí dice compras, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es el asiento de compras? Entonces este va a ser el asiento número 3. ¿Qué fecha le vamos a poner? Cinco de junio. Cero cinco, el cero seis del dos mil dieciocho. ¿Ya? Cinco de junio. Cinco de junio. Porque esa es la fecha que tiene ahí. Por cierto, ahí aparece el cinco de junio. Ya. ¿Qué cuenta vamos a usar? ¿Qué está comprando? ¿Cuánto? Por otros. Por otros. ¿Y los por otros los compró para venderlos? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Y cuánto compró? Mil quinientos kilos. Ya, pero yo no puedo contabilizar mil quinientos kilos. Yo tengo que contabilizar. No, cuatro mil quinientos. Cuarenta y cinco mil. O sea, multipliqué los mil quinientos kilos por el costo de... Por el precio unitario. Perfecto. Entonces, ¿qué cuenta vamos a usar aquí? Está comprando productos para la venta. ¿Qué cuenta se usa? Mercadería. 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 ¿Y qué cuenta es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia? Ganancia. Activo, ¿cierto? No se olviden que la cuenta mercadería es una cuenta de activo. La cuenta ventas es una cuenta de ganancia, ¿ya? ¿Es que la prueba hay que clasificarlo así como está haciendo ahora? ¿Perdón? ¿O no? ¿Es que la prueba hay que clasificarlo así como usted lo está haciendo? No, no, no. Yo les pido los balances, pero esto les sirve de estudio. Porque hay preguntas que de repente les pide decir qué tipo de cuentas son. Yo les doy algunos nombres de cuentas y ustedes me tienen que decir si son cuentas de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Dentro de la alternativa hay esas preguntas. ¿Ya? Para que ustedes sepan. Sigamos. ¿Por qué monto entonces tengo que poner acá? 450. 450.000. ¿Y cómo llegó, me dijo? Sí, 450.000. Multiplicó. 1.500 por 300. 1.500 por 300. Y eso le dio 450.000. ¿Están todos de acuerdo? ¿Vieron cómo lo hizo? Multiplicó los 1.500 kilos por el valor unitario. Pero el asiento de tipo de las compras, ¿qué más dice? ¿Qué otras cuentas tengo que usar yo? El IVA. El IVA, muy bien. IVA. Crédito. Crédito. IVA. Crédito. Fiscal. ¿Y cómo lo calculo el IVA Crédito? Los 450.000 por el 19%. Entonces sería más S por el 19%. ¿Cierto? Y eso me da 8.500. 85.000. 85.000, perdón. Ah, IVA Crédito. ¿Qué tipo de cuenta es activo, vacío, pérdida o ganancia? Yo estoy pagando ese IVA y después lo voy a poder recuperar. ¿Es activo, vacío, pérdida o ganancia? Yo me disculpe. Es que me perdió. ¿Dónde sacó el IVA? Si ahí no dice que hay que sacar el IVA. ¿El 19% del valor de la mercadería? No, sí sé. Pero que ahí en la pregunta que usted dice ahí. Aquí dice, con fecha 15 de junio se compran con factura de 1.500 kilos por otra, 300 pesos. Masiva el kilo. Ahí está. Ah, ya. Masiva, ¿cierto? Ya ahí está el cálculo. Ya. Entonces la pregunta era, IVA Crédito Fiscal. ¿Es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia? ¿Pasivo? ¿Usted debe ese IVA? ¿Cómo? ¿Ese IVA usted lo debe o lo va a poder recuperar? No, es pérdida. ¿Cómo pérdida? No, porque... Yo el IVA de la factura lo pierdo, entonces. No lo puedo recuperar. Entonces, activo. Activo, claro, ¿cierto? Pero no tienen que sacarlo por descarte. Sino que tienen que anotar por ahí que el IVA Crédito siempre es una cuenta de activo, ¿cierto? Deberían tenerlo anotado. Porque así son las preguntas. Activo. ¿Y el IVA Débito, profe? ¿Perdón? ¿Y el IVA Débito? Es un pasivo. Lo debo, es hecho. Ah, ya. Lo vamos a anotar ahora. Todavía no sale ninguna venta, pero cuando salga lo vamos a ver, ¿ya? ¿Y qué otra cuenta se me crea con el... Con esta contabilización de las compras? ¿Qué otra cuenta? Las facturas por pagar. Facturas por pagar, muy bien. Facturas por pagar. ¿Y por qué monto sería? Por 500 mil... 535 mil 500. ¿Cómo lo calculó? Sumé la mercadería más libre. ¿Todos están de acuerdo? Facturas por pagar. ¿Es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia? Pasivo. Pasivo. Porque lo debe, ¿cierto? Perfecto. Vamos a poner aquí la glosa. ¿Qué glosa va a poner ahí? Contabiliza compra con factura. Compra, ya, con factura. Número... 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 451. ¿Y qué compró por otros? Cuántos. Perfecto. ¿Qué me falta más adicionalmente, si uno sigue leyendo aquí? Sí, vos. Me habría puesto a la empresa... Sí. Ahí puede poner todos los datos que gustan. Sí, le vamos a poner unos puntitos porque usted le puede poner ahí todos los datos que a usted le parezca pertinente. Ah, profe, y eso de lo último que dice, nada que ver con lo que se paga con cheque. Bien, por ahí va la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí, contabilizar? El banco, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama eso? Cuando yo pago... Egreso. Egreso. Entonces, aquí tengo que también contabilizar el egreso, justamente por lo que usted dice. Porque dice que se paga con cheque, ¿cierto? Por eso tengo que hacer el egreso. Vamos a ver ahora. ¿Qué fecha tengo que hacer el egreso? Vamos a hacer el... O sea, se... Profe, ¿se tienen que hacer dos? Todos los acentos que se indiquen en una transacción. Aquí se dice que se compró y se pagó. Por lo tanto, tengo que hacer el asiento de la compra y el pago, porque ahí dice. ¿Cierto? Ya. Vamos viendo entonces. ¿Qué estoy pagando? La fecha primero. ¿Qué fecha es? 5 del 06 del 21. Ah, no, del 18, 2018. Sí, ahí está. Ya. ¿Cuál es el asiento tipo del egreso? ¿Qué estoy pagando? Lo primero, cuenta de cargo. ¿Qué estoy pagando? Una factura. Ya. ¿Y dónde tengo que contabilizar esa factura? ¿En qué cuenta? En compras. Sí, una compra, sí. Pero ¿dónde está la...? ¿En qué cuenta la tengo? ¿Por qué mercadería? No, porque si mercadería es cuando la contabilizaré. Ahora estoy pagando. Esta factura, pues. Esa factura estoy pagando, ¿cierto? ¿Qué cuenta tengo que usar entonces? Facturas por pagar. Facturas por pagar. Sí, esa es la que estoy pagando. Facturas por pagar. ¿Es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia? Pérdida. ¿Pérdida? Pasivo. Es una cuenta de pasivo. Debieran haberla anotado adelante. Ahí les dije que facturas por pagar era una cuenta de pasivo. ¿Se acuerda? Ahí está. Facturas por pagar. ¿Y cuánto es lo que estoy pagando? 535.500. 535.500. Muy bien. Eso estoy pagando. ¿Y con qué hora estoy pagando? Con banco. Con un banco. Con cheque. Con cheque, ¿cierto? Entonces tengo que usar la cuenta. Banco. Y banco, ¿qué tipo de cuenta es? Activo, vacío, pérdida o ganancia. Activo. Activo. Muy bien. Que está disminuyendo, ¿cierto? Porque lo estoy pagando. Y cuando disminuye está a la ver. Déjenme ver algo. Déjenme ver algo, jóvenes. Antes que me olvide. Ah, sí. Estaba viendo si estaba grabando. Estoy grabando. Así que no hay problema. Ya. ¿Y qué glosa vamos a poner aquí? ¿Glosa vamos a poner? Contabiliza. ¿Contabiliza? ¿Ya? ¿Compra con factura? Eso, compra con factura. Perfecto. ¿Pago o compra de factura? Y bla, bla. Y uno... No, tiene que ser pago. Porque aquí utiliza pago de factura. 451 con cheque. Ahí está. Y ahí tengo contabilizado el pago de la factura. Vamos a ver este otro movimiento. Aquí tengo otro también. Con fecha, 10 de junio, se recibe factura 24 por 90.000 pesos más vivas que es pagada en efectivo. Donde se pintó el local. ¿Qué tipo de asiento tengo que hacer aquí? ¿Regreso al punto? Ya, pero... O sea, la compra de la pintura. El trabajo, recibir una factura, ¿cierto? Entonces, ¿qué fecha tiene esta transacción? 10 de 6 de 2018. ¿Y qué tengo que contabilizar entonces aquí? Yo, ese gasto que estoy haciendo, ¿lo voy a recuperar? ¿Lo voy a poder vender esa pintura o no? No. ¿En qué cuenta usarían ustedes? ¿Cuenta por pagar? No, acuérdense que estoy recibiendo una factura. Cuando yo recibo una factura, siempre tengo que usar facturas por pagar. Estoy preguntando, ¿qué tipo de compra estoy haciendo? ¿Estoy comprando mercadería? ¿Pintura? Ya. ¿Qué estoy comprando? Un trabajo de pintura, ¿cierto? ¿Ese trabajo de pintura lo voy a poder vender después? ¿Lo voy a poder recuperar? ¿Mano de obra? Sí, pero ¿cómo puedo llamar yo ese gasto que estoy haciendo? Primero, ¿qué estoy haciendo es un gasto o estoy comprando un activo? ¿Qué estoy haciendo? Un gasto. Es un gasto. Gasto. ¿Y qué nombre le vamos a poner a ese gasto? Una pintura. Podemos usar la cuenta pinturas. Pinturas. Pero cada vez que... Si yo tengo otro gasto, por ejemplo, tengo armado. Si tengo jardinería, lo voy a tener que poner jardinería. No, por cierto, entonces uno tiende a usar una cuenta general. Aquí uno puede usar... ¿Consumos? Consumos. Vamos a usar la cuenta gastos generales. Todas las cuentas de gastos que no tienen mayor importancia y son de montos chicos, como este, por ejemplo, las empresas usan la cuenta gastos generales. Porque ahí tienen todo tipo de gastos que no les interesa a ellos tener el detalle. Si no se olviden que las cuentas contables se crean con el ánimo de poder controlar determinadas partidas y que sirvan para tomar decisiones. A lo mejor a esta empresa no le interesa tener en el balance una cuenta que diga cuánto es lo que gastó en pintura, porque el gasto es muy menor. Y todos los gastos menores que para ellas no tienen importancia, mantener un control exhaustivo, lo llevan a la cuenta de gastos generales. Eso es lo que pasa. Hay empresas, por ejemplo, que los arriendos los llevan a gastos generales, porque no les interesa llevar un control de los arriendos pagados. Esa es la idea. Ya. Y gastos generales, una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Pérdida. Pérdida, muy bien. ¿Por qué monto vamos a poner aquí la pérdida? 90.000. 90.000. ¿Qué otra cuenta viene aquí entonces cuando haga un asiento de compra? ¿El IVA? ¿El IVA? El IVA. ¿Qué IVA? ¿Qué IVA? Crédito. IVA, crédito fiscal. ¿Cierto? ¿Por qué monto? Mientras lo piensan, voy a pasar lista, jóvenes. Por 17.100. Déjenme pasar lista y después lo vamos a retomar. ¿Ya? Ya saldió. Ya saldió mañana. Bueno, ya saldió mañana. Ya saldió mañana. ¿Emily Castillo? Presente, profe. ¿Rodrigo Díaz? Presente. ¿David Figueroa? Ah, el jugador que no está. ¿Nayeli Guajardo? Guajardo, perdón. ¿Nayeli Guajardo? ¿Se fue? ¿Marcela Garrido? Presente, profe. ¿Monserrat Gatica? Presente. ¿Cathleen Grolmus? Presente, profe. Lizeth Huancaguire. Lizeth Huancaguire. No está. ¿Tiare Infante? No está. José Lienqueo. Luis Núñez. Presente. Lincoln Pacheco. Fernando Palma. Kevin Reynoso. Presente. Alexi Rodríguez. Presente, profe. Javiera Sepúlveda. Presente, profe. Leya Valdés. Presente, profe. Jocelyn Vargas. Los jóvenes que están ausentes ahora serían Jacqueline Cariqueo, David Figueroa, Nayeli Guajardo, Lizeth Huancaguire, Stephanie Infante, José Lienqueo, Lincoln Pacheco, Fernando Palma, Jocelyn Vargas, ¿sí? Ya es joven, estamos listos. Sigamos entonces con... Está pasada la lista. Siguiendo entonces. Entonces, habíamos quedado en el ejercicio este, que era un asiento tipo de compras, y nos faltaba el IVA. ¿Cómo calculamos el IVA entonces? Se multiplicaba el 90 por el 19%. Perfecto. Sería más eso por el 19%. Y eso me da 17.100. ¿Qué tipo de cuenta es IVA crédito? Activo, pasivo, pérdido, ganancia. Activo. 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 Ahí lo habíamos visto, ¿cierto? Tienen que anotar esta respuesta. Activo, ¿cierto? No, no. Para esto no tienen que memorizar prácticamente nada, si basta con que tengan buenos apuntes. ¿Y qué otras facturas tengo que usar cuando yo contabilizo una compra? Facturas por pagar. ¿Y por qué monto? Por 107.100. ¿Cómo lo calculó? Sume los gastos generales mal y... Perfecto. Eso, más. Eso, ¿cierto? Y ahí tenemos. Facturas por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es? Activo, pasivo. Pasivo, pasivo. Y la glosa, ¿cuál sería la glosa? Contabiliza gastos generales. Ya. Sería cierto. Contabiliza factura. Siempre pongan factura número 24. 24. Por pintura local, ¿cierto? Ahí están diciendo de qué se trata. ¿Qué tipo de cuenta es? Ya. ¿Quién nos falta? ¿Ah? El degreso. El degreso. Muy bien. Nos falta el degreso, ¿cierto? Aquí lo vamos a poner. Insertar. Vamos a poner aquí el degreso. Ponemos una comita. Ponemos el 5. Y vamos a contabilizar. ¿Qué fecha tiene este egreso? 5 de junio. 5 al 06 de 2019. ¿Por qué 5? Va a 10. Perdón. 10 del 06 de 2019. ¿Cuál sería el asiento de egreso? ¿Cuál sería entonces? Facturas, por favor. Muy bien. Porque eso es lo que estamos pagando, ¿cierto? Facturas. La misma cuenta que usamos para contabilizar la deuda es la que yo tengo que usar aquí. ¿Por qué? Por 107.100 pesos. Perfecto. Porque esa es la que estoy usando. ¿Y cómo la estoy pagando? En efectivo. Caja. Con caja. Con caja, ¿cierto? Porque la estoy pagando en efectivo. Caja. Por 107.000. Facturas por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, perdido, ganancia? En pasivo. ¿Y caja, qué tipo de cuenta es? Activo. Activo. ¿Cuál sería la glosa aquí? Contabilizo. Ah, bueno. Pago. Factura número 24. Perfecto. 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 Listo. Ahí está hecha la contabilización. ¿Ven? Ahora nos vamos a ver ir directamente a las ventas. Aquí, ¿cierto? Aquí tengo que contabilizar yo las ventas. Aquí, aparte de la venta, hay que sacar el costo de venta, ¿cierto? El costo de venta. Muy bien. Y, y más encima tengo que contabilizar el ingreso de la plata, ¿cierto? Porque me pagaron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer el primer asiento, que va a ser, lo vamos a poner acá. Va a ser el número 6, porque son secuenciales, ¿se acuerdan? Y vamos a contabilizar la venta. ¿Y cómo se contabiliza la venta? ¿Alguien me puede dar el asiento tipo? Va la fecha. Ya, la fecha, ¿qué fecha le ponemos? 15 del 06 del 2018. Y ahí los asientos que usamos, ¿cuál sería? El asiento tipo de las ventas. El cliente. Clientes. ¿Qué otro asiento? IVA, débito fiscal. Y las ventas. Y ventas. Vamos bien. Clientes, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Eh, activo. Activo. Muy bien. IVA, débito fiscal. Activo, pasivo, pérdida o ganancia. Pasivo, ¿cierto? Porque yo se lo debo al fisco. ¿Y ventas? Activo, ganancia. Ganancia. Muy bien. Déjenme insertar más. Vamos a ponerle monto a esto. Yo les dije que siempre es conveniente partir calculando las ventas, ¿cierto? Porque las ventas son a valor bruto o a valor neto. Neto. Neto, ¿cierto? Porque las ventas son sin IVA. No se olviden nunca que el bruto incluye el IVA. Por lo tanto, las ventas son a valor neto. ¿Y cómo calculo yo las ventas? ¿Cuánto vendí neto? ¿Cuánto vendí? Multiplicando los 150 kilos de azúcar por 320, el valor unitario. Es el valor. Entonces, yo tengo que multiplicar aquí. 48.000. 250 kilos por el precio unitario, ¿cierto? Que son 320. Por lo tanto, la venta que yo hice, neta, fue de 48.000 pesos, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo lo obtuve? Multipliqué los 150 kilos por el valor del azúcar. Y aquí hice más IVA. Por lo tanto, ¿cuánto es el IVA débito? 9.120. ¿Cómo lo calculó? Los 48.000 por el 19%. Perfecto. Eso lo multiplicó por el 19%. Oído. Y ahí le dio 9.120. Entonces, ¿cuánto es lo que me están debiendo el cliente? ¿Cuánto me debe? 57.120. ¿Y cómo lo calculó? Sumé los 48.000. De las ventas, más el IVA. Más el IVA. Perfecto. Y ahí tenemos el asiento de las ventas. Y vamos a poner aquí la glosa. ¿Y cómo sería la glosa? Contabiliza venta. Ya. Contabiliza venta. Factura. Número 1. ¿Cierto? Ahí está. Pueden agregar ustedes todos los detalles que quieran. Pero lo importante es que se indique la palabra contabiliza. A mí me gusta que la usen porque así no se equivocan. Y les sirve de guía. Y después el asiento. Aquí. Contabiliza venta. Factura número 1. Muy bien. ¿Qué viene ahora? El costo de venta. El costo de venta. ¿Cierto? Siempre que yo hago un asiento de venta. Tengo que después hacer el asiento del costo. ¿Qué fecha va a tener este asiento? El 10. Va. El 15 del 06. Va a ser el número 7. ¿Cierto? Porque son secuenciales. Y vamos a poner aquí. ¿Cuál es el asiento de tipo? 15 del 06 del 2018. ¿Cuál sería el asiento entonces? Costo de venta. Costo de ventas. Ya. ¿Contra? Mercadería. Mercadería. Es el asiento de tipo, ¿cierto? ¿Cuál sería el costo de venta entonces? ¿Cuánto me costaron a mí? Estos kilos de azúcar. ¿Cuánto me costó cada kilo? 320. Eso. No, es el precio de venta. Tengo que contabilizar el costo. ¿Cuánto me costaron? 48. 48. 57.20 por el IVA. No, ¿cuánto me costaron? ¿Cuánto yo pagué? Eso es lo que lo... Yo lo vendí a 320 pesos el kilo. A eso lo vendí yo, ¿cierto? Pero aquí tengo que constabilizar cuánto me costaron. El costo de la compra, ¿dónde está? Se lo voy a mostrar. Acá está. Miren. ¿En cuánto aportó cada kilo? 200 pesos. Es el costo de la azúcar que vendí. Yo lo vendía de 300 y tanto, pero el costo mío fueron 200 pesos. Porque eso me costaron. En eso lo aportaron. Entonces yo acá en el asiento... Yo por lo menos lo estaba viendo en el... ¿Ah? Lo estaba viendo por la descripción que tiene el ejercicio ahí. Claro, pero arriba está el costo, ¿cierto? Entonces el costo de venta, ¿cómo lo calculo? Voy a multiplicar los 200 pesos que me costó. 200 pesos el costo por 150 kilos. Y ahí tengo el costo de venta de los 150 kilos. Y mercadería sería lo mismo, ¿cierto? Serían los 30 mil pesos. Repito. Para contabilizar el costo de lo que yo estoy vendiendo, tengo que determinar primero cuánto fue lo que me costó. ¿O en qué valor yo lo recibí? En este caso, los kilos de azúcar, uno de los socios los he aportado en 200 pesos el kilo. Por lo tanto, ese es el costo. Ese es el costo de la venta. 200 pesos. Cuando yo contabilizo el costo, tengo que ver cuánto es lo que a mí me costó. Y eso contabilizo. Si vendí 150 kilos, esos 150 kilos los tengo que multiplicar por el precio de costo, que fueron 200 pesos, ¿cierto? Y aquí en la glosa, vamos a poner aquí, glosa, contabiliza. Usted me va a decir la glosa, por favor. ¿Qué glosa me va a poner? Contabiliza costo de venta. Ya. Contabiliza costo de venta, factura, número 1. 1. Perfecto. ¿Qué otro asiento tengo que hacer aquí? El de ingreso. El de ingreso. Muy bien. Porque me pagó, ¿cierto? ¿Y qué asiento voy a hacer ahí? Primero la fecha. Muy bien. ¿Qué fecha le ponemos? 15 del 6 del 2018. Ah, aquí me faltó algo. Costo de venta. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Pasivo. ¿Usted debe el costo? Activo. Activo. No, pues. Esto es, acuérdense que los costos de venta siempre es una cuenta de pérdida. Porque es lo que ustedes, es lo que ustedes entregaron o entregaron en mercadería. Entonces, llevaron del activo a la pérdida, porque eso fue lo que hicieron, pues entregar mercadería. Por lo tanto, la cuenta de costo de venta es pérdida. Y la cuenta de mercadería, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? ¿Activo? Activo. Activo, muy bien. Y está, se está abonando, por lo tanto, es una disminución de la cuenta de mercadería. Muy bien. Vamos a ver ahora, el 15 de junio nos quedaba el pago, nos pagaban esas facturas, ¿cierto? ¿Qué tipo de asiento es el que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de asiento tenemos que hacer aquí? ¿Qué asiento? Nos están pagando, está ingresando plata. ¿Qué asiento debo hacer? ¿Ingreso? ¿Perdón? No. ¿Ingreso? Ingreso, muy bien. ¿Y la cuenta, y el asiento tipo del ingreso, cuál es? Ganancia. ¿O este activo? Sí, pero las cuentas, ¿qué cuentas se usan? No lo tengo. El asiento tipo de ingreso, ¿cuál es? Los voy a ayudar, pero para la prueba tienen que repasar esto y tener los asientos tipo listos, ¿eh? O si no, les va a ir muy mal, jóvenes. Tienen que tener los asientos. Caja. Caja. Claro. Y cuenta. Y cuenta o no. ¿Y quién me está pagando? ¿Quién me está pagando esto? La cuenta de banco. No, alguien me está pagando. ¿Quién me está pagando? Sí. El cliente. Ellos me están pagando. ¿Y qué monto me están pagando? 57.120. 57.120. Muy bien. Les sugiero que repasen y se hagan unos buenos torpeos para la prueba. Porque se nota que no los tienen a mano y se supone que a esta altura del curso ustedes ya deberán tener un torpeo con todos los tipos de asientos. Y saber cuándo se usan. Eso. A mí no me interesa que se memoricen los asientos. Me interesa que lo sepan entender y usar. Nada más. ¿Y qué glosa? Caja. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Activo. Activo. ¿Y clientes? Activo. Activo. Activo también. Ya. Y la glosa. ¿Qué glosa me voy a poner ahí? Contabiliza. Número uno. ¿Ya? ¿Qué cosa? Ingresos con factura. Ingresos por pago de factura número uno. Número uno. Muy bien. Ingresos con taliza, pago de factura número uno. ¿Cierto? Y ahí tenemos los tres asientos que iban asociados a la transacción número cinco. Vámonos a la transacción número seis. Esta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El asiento, ¿cierto? Y aquí vamos a poner. O nueve. ¿Qué asiento vamos a hacer? ¿Qué fecha? Veinte. Veinte del seis del dos mil dieciocho. ¿Qué asiento tipo vamos a usar primero? De ventas. De ventas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el asiento tipo de ventas? O sea, del cliente. O sea, del cliente. Ya. Clientes. ¿Después qué viene? Caja. Asiento tipo de ventas. ¿Qué IVA? IVA. ¿Cuál? IVA. IVA a débito. Y después las ventas. Y después las ventas. Ventas. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cuánto vamos a...? Siempre yo les digo que cuando vean esto partan por calcular las ventas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular las ventas? Dos mil trescientos por cuatrocientos cincuenta. Dos mil trescientos. Mire, lea bien el ejercicio. Léalo en voz alta. Dice con fecha. Léalo. Con fecha del veintidós del seis de dos mil dieciocho se vende con la factura número dos. Ah, trescientos kilos de borotada. Muy bien. ¿Cierto? Por eso, jóvenes, es importante que hay una coma ahí, ¿po? Sí, pero que no se... Con fecha veinte de junio del dos mil dieciocho se vende con la factura número dos. Trescientos kilos de boroto, ¿no? Dice que se venden dos mil trescientos kilos, por eso es que tienen que leer muy bien. Vale, entonces sería trescientos por cuatro cincuenta y el total sería... Exactamente, ahí sí, sería más trescientos por cuatro cincuenta. Cientos treinta y cinco mil pesos. Cientos treinta y cinco mil pesos. ¿Después qué tengo que hacer? El diecinueve por ciento. El diecinueve por ciento, bien. Y eso es el... Veinticinco mil seiscientos. Eso por diecinueve por ciento son veinticinco mil... Baja, para la otra la veinticinco mil seis cincuenta. Y los clientes entonces sería la suma de los dos, ¿cierto? De ahí estoy cuadrado. Ciento sesenta mil... Seis cincuenta. Muy bien. Clientes, ¿qué tipo de cuenta es? Activo. Activo, muy bien. Pasivo abajo. Iba débito. ¿Qué tipo de cuenta es? Pasivo, muy bien. ¿Y ventas? Ganancia, ganancia. Ganancia. ¿Y cuál sería la glosa? Contabiliza... Contabiliza... Ventas con factura número dos. Ventas con factura número dos. Perfecto. Y ahora viene el costo de venta. Muy bien. Y ahora vendría el costo de venta, ¿cierto? Porque siempre que yo hago y el asiento tipo sin saber nada, yo le pongo la misma fecha. Y sé que el asiento tipo del costo de venta es costo de venta... ¿Y mercadería? ¿Y mercadería? ¿Y mercadería? Déjeme sacar esto por un lado. O sea, cortar, déjeme cortar esto y ponerlo un poquito mejor que me molesta. Ahí. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. ¿A cuánto lo compró? Muy bien. Eso es lo que tenemos que ver. Y en los porotos... Acá los compré. A 200. ¿A cómo los compré? A 300 pesos. Perfecto. ¿Y cuántos kilos estoy vendiendo? 300. Son 600. 60 mil pesos. Entonces, estoy vendiendo... ¿Cuánto costaba acá kilo porotos? 200. 200. ¿Y cuántos kilos estoy vendiendo? 300. Por lo tanto, el costo de los porotos serían 60 mil pesos. ¿Está bien? Es la mercadería. Ah, bueno, sí. Lo puse abajo, pero no importa. Ahí estaríamos, ¿cierto? Y ahí tendríamos el costo de los porotos. Costo de venta. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Activo, positivo, pérdida o ganancia? Pérdida. Pérdida, ¿cierto? Pérdida. Y activo, ¿cierto? La glosa, ¿cuál sería? Contabiliza venta con factura. Costo de venta. Contabiliza. Costo de venta. Costo de venta. Factura. Número. Dos. Perfecto. ¿Y qué me falta ahora? ¿Tengo que contabilizar el ingreso ahora, el pago de este cliente o no? No, porque dice ahí que es la venta al crédito simple, o sea, me la quedó debiendo esta mercadería, ¿cierto? Ya, jóvenes. Entonces, ahora vamos a construir los mayores. ¿Les parece? Los mayores esquemáticos. Ahí ya no me sirven, ya lo asiento. Pero, ¿qué puedo sacar aquí? ¿Cuánto es lo que suma el debe y el haber, ¿cierto? Porque aquí yo puedo calcular la suma del debe. Y la suma del igual suma. Vamos a ver si me lo permite sumar. Todas las anotaciones que yo hice al debe son estas. Profe, eso lo hace automáticamente el sistema de Fontana, ¿no? Sí, pero acuérdense que en la próxima prueba va a ser con Excel. Pero todo esto lo hace automáticamente el sistema de Fontana, ¿ven? Y ahí me está sumando a mí el debe y el haber, ¿cierto? El debe y el haber. Sumo lo mismo. Por lo tanto, suma. Obviamente suma lo mismo porque la anotación al debe, todos los asientos están cuadrados. Pues la sumación del debe es igual al haber. Por lo tanto, el total suma. Suma del diario, ¿cierto? Es ese. Es el libro diario. Este es el libro diario, donde están los asientos. Este es el libro diario, lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a hacer los mayores, ¿cierto? Vamos a hacer aquí los... Voy a poner aquí un título grande, así, para que nadie se pierda. Y le vamos a poner mayores... Con mayúsculas. Mayores esquema y cosa. Así. Le vamos a poner amarillito, rojo y subrayado, para que ustedes sepan. Y vamos a partir haciendo... ¿Cuál es la primera cuenta que vamos a hacer? Vamos a usar la cuenta caja, ¿cierto? La primera. Caja. Ahí está. Banco. Ajá. Vamos a partir de a una, para que lo vayamos viendo. Caja. Y aquí vamos a poner el debe. Y acá vamos a poner el haber. ¿cierto? Para que ustedes lo tengan. Debe. Y haber. Y lo vamos a centrar. Ahí. Centrar. Ahí. Voy a copiar esto aquí al ladito. Y lo voy a explicar por qué. Vamos a borrar. La primera cuenta sería caja, ¿cierto? Vamos viendo qué anotaciones tengo en la cuenta caja. Aquí tengo un cargo o un abono. Por lo tanto, aquí tengo que llevar esos 300.000, ¿cierto? Ahí. Y este lo marco porque ya lo ocupé. Sigamos buscando qué otra cuenta caja tengo hacia abajo. O podemos ir en orden. ¿Qué prefieren? Buscar las cuentas o ir... Vamos en orden mejor, ¿cierto? Vamos a copiar esto acá. Vamos a hacer varias cuentas porque vamos a ocupar varias cuentas. Estoy copiando el formato, ¿ah? Nada más que copiando el formato. Aquí me equivoqué. Ya, vamos viendo. Después vamos a agregar otras cuentas si es necesario. ¿Qué otra cuenta tenemos aquí? Banco, ¿cierto? Entonces vamos a crear aquí al ladito la cuenta banco. Y vamos a anotar al debe, porque también está al debe, un millón doscientos, ¿cierto? Un millón doscientos. Entonces yo llevo ese mil doscientos ahí. Y la marco porque ya la ocupé. ¿Qué otra cuenta me tengo aquí? Mercadería. Mercadería, ¿cierto? Entonces aquí pongo mercadería. Y esta anotación está al debe también, ¿cierto? Mercadería es ahí. Y la marco aquí que ya la ocupé. ¿Qué otra cuenta tengo aquí? Capital. 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 Muy bien. Y esa cuenta está a la verde. Tres millones. Tres millones. Y ahí yo la marco como que la ocupé. Después vamos a duplicar esta de nuevo. Porque tengo que ir ocupando otra. ¿Qué otra cuenta vendría entonces ahora? Arriendos. 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 Y tiene una anotación al debe, ¿cierto? De ciento cincuenta. Ahí. Y la marcamos porque ya la ocupé. ¿Y qué otra cuenta viene entonces? El de banco ya está. Así que sería. El de banco ya está creada, ¿cierto? Entonces acá yo tengo que ir y anotar al haber en banco doscientos cincuenta. ¿Qué otra cuenta viene? Mercaderías. Mercaderías ya la tengo. Ya está creada. Está creada, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo que llevar los cuatrocientos cincuenta. Y aquí vamos a insertar una. Para poder poner otro movimiento. Y ahí ya tengo los cuatrocientos cincuenta mil pesos que eran esos, ¿cierto? Los marcamos. ¿Qué otra cuenta nació aquí? El IVA Crédito Fiscal. No la tengo, ¿cierto? Entonces tengo que crearla. No. IVA Crédito Fiscal. Y la creamos. Oye, cinco mil. Oye, cinco mil. Y lo marcamos como que ya la ocupamos, ¿cierto? Después. Facturas por pagar. ¿Y la tengo facturas por pagar? No. No. Entonces esta. Vamos a copiar acá abajo. Y vamos a usar aquí facturas por pagar. Facturas por pagar. ¿Al debe o al haber? 35 mil 500. En el haber. A ver. A la haber, ¿cierto? Ahí. Y la marco aquí como que la ocupamos ya. Después. Después facturas por pagar ya está creada. Ya está creada. Se la llevo aquí mismo, ¿cierto? Un de 35 mil 500. Y la ponemos porque ya la ocupamos. ¿Y después qué otra cuenta tengo? El de banco también. Ya está creada. También está creada acá, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que llevar al haber estos 535 y los marco aquí. Marcada, ¿cierto? Después. ¿Qué otra cuenta viene? Gastos generales. ¿La tengo? Eso no está creada. No está creada. Gastos generales. Y aquí entonces tengo que llevar al debe, porque aquí está el debe, los gastos generales. ¿Cierto? Están ahí. Y lo marco aquí. Lo ocupe. Vamos a duplicar esto. Acá abajo porque necesito. IVA Crédito Fiscal. ¿Está creada IVA Crédito Fiscal? Sí. Sí. Está acá, ¿cierto? Vamos a insertar una fila. Y en el IVA Crédito vamos a agregar los 17100 que están ahí, ¿cierto? Y esto los marcamos. Entonces, pues, facturas por pagar. Está creada. Está acá, ¿cierto? Entonces acá vamos a insertar nuevamente para crear estas facturas por pagar. Que serían esos 17100 y los marcamos. ¿Ya? Y después tengo aquí un pago. Está creada. Entonces la tengo que traer para acá. Y la marco porque ya la ocupé. Y tengo. Caja está creada, ¿cierto? Entonces está a la ver. Tengo que ir acá. Y aquí a la ver. Anoto los 17100, ¿cierto? Están ahí. Queda anotado ahí. Y acá lo marco porque ya lo ocupé. Después. Clientes. ¿Está creada? No. No está creada, ¿cierto? Porque es la primera venta que estoy haciendo. Y aquí pongo clientes. Vamos viendo. Clientes. Está abajo. 57100. 57100. Y lo tengo que poner aquí al debe, ¿cierto? Más. 57120. Ahí está. Es que quería insertar una. Voy a insertar una. A ver si puedo correr esto un poquito para insertar una línea. Sí. Aquí podría insertar. Insertar. Aquí. Este lo vamos a llevar para un poquito más arriba porque tengo otros clientes por ahí. 57 150. Ahí sí, ¿cierto? Y ahí lo vamos a marcar porque ya lo ocupamos. Después, el IVA débito fiscal. No está creada tampoco, ¿cierto? Es nueva. IVA débito fiscal. Y tengo una. 9120. A la ver de 9.120. Y lo marcamos ahí. No se olviden. Nunca ir marcando porque así van a saber ustedes si se equivocaron o no. Y nos falta la cuenta ventas, ¿cierto? Ventas. Y tengo una anotación a la ver de 48.000 pesos. Y lo marcamos también. 48.000 pesos. Después tengo otra cuenta acá. Que es. Costo de venta. Costo de venta. Y lo vamos a poner aquí. Costo de venta, ¿cierto? Y tengo una anotación al debe de 30.000. Lo marcamos como ocupado. Y vamos a la cuenta mercadería. Una anotación a la ver, ¿cierto? Y mercadería estaba por acá arriba. Ahí. Mercadería. Y pongo los 30.000. ¿Ya? Y lo marcamos como que ya lo asignamos. Después tengo. Pago un cliente. Que me ingresa caja 57.120. Entonces acá pongo el ingreso de los 57.120. Y lo marcamos como que ya está distribuido. Está imputado en la E mayor. Y nos vamos a la cuenta de clientes. Ahí hay un abono. Por. Déjenme ver dónde está la cuenta de clientes. Está acá. ¿Ven? Aquí tengo que. El abono. Por los 50. 720. Y lo marco acá. Que ya está pagado. Después tengo otra venta. Tengo que ir a la cuenta de clientes también. Y anotar un cargo por 16.650. Me voy aquí. Y tengo aquí los 160.050. Voy a cargo también. Lo marcamos. Me voy a la cuenta IVA débito. ¿Cierto? IVA débito. Que la teníamos por acá. Y tengo otra IVA débito por 25.650. Y lo marcamos. Después me voy a la cuenta ventas nuevamente. Que la tenía aquí. Y agregamos esta venta por 135.000. Ahí quedó agregada. Y marcamos acá. El espacio. Y después tengo el costo de venta. De esa venta. Y me voy a la cuenta costo de venta. Anoto los 60.000. Los marco acá. Y me voy a la cuenta mercadería. ¿Cierto? Me voy a la cuenta mercadería. Que estaba acá. Y agrego el costo de venta. Y lo volvemos a marcar acá. Ya jóvenes. Ahí tenemos todos los movimientos que son necesarios. Para confeccionar el balance. ¿Cierto? Entonces ahora aquí vamos a confeccionar el balance. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a partir. Aquí arriba voy a poner balance. A donde puso mayor esquemático. El libro mayor. Este es el libro mayor. Sí, exactamente. Y lo voy a poner aquí. Gracias por la observación. Libro mayor. ¿Cierto? Libro mayor. Ahí está. ¿Listo? Vamos a ver ahora el balance. Y el balance. ¿Se acuerdan? Que estaban primero las cuentas. Después estaban los débitos. Después estaban los créditos. Estaban después los saldos. Lo voy a hacer así. Los saldos. Aquí era deudor. Acrededor. Después van las cuentas de inventario. Que así se les denomina. Inventario. Y esto es activo. ¿Sí? Mi compañero Rodrigo se le apagó el PC para que después lo acepte. ¿Perdón? Mi compañero Rodrigo se le apagó el PC para que después lo acepte. Ya. Perfecto. Cuando lo vea. Ve que no ha tratado de entrar todavía. Pasivo. Y aquí tengo las cuentas de resultado. Y aquí están las cuentas de pérdida. Y acá las cuentas de ganancia. ¿Cierto? Ahí tenemos los distintos tipos de cuentas. Y las que vamos a ocupar. Este lo vamos a amononar un poquito. Para que se vea relativamente bien. Y vamos a ver un color. Pero le vamos a poner otro color para que no se confunda con el del lado. ¿Cierto? Le vamos a poner un color verdoso. Ya. Vamos viendo. La primera cuenta que vamos a traer. ¿Cuál va a ser? Caja. ¿Cierto? Caja. Suma de los débitos. Aquí yo podría sumar. Podría ir poniendo un total acá. Para que no se compliquen. Entonces yo aquí pongo más. Eso. Más. Eso. Y para saber que estoy totalizando. Le vamos a poner un total. Es el total. Y lo vamos a copiar acá también. ¿Cierto? Y ahí tengo el total del debe. Y el total del haber. En la cuenta caja. Yo puse acá en verde. Los mismos totales que tengo que traer acá en verde. ¿Se dan cuenta? Entonces en caja. Vamos a traer ese total al debe. Y al haber vamos a traer ese total. ¿Cierto? Ya tengo lista la cuenta caja. Y la marcamos como que ya la traspasé al libro, al balance general. Vámonos después. Banco. Sería la próxima cuenta. ¿Cierto? Y aquí vamos a poner banco. Lo mismo. Vamos a sumar. La anotación. Toda la anotación al debe. Y suman un millón doscientos. La vamos a poner en verde. Y esto lo vamos a copiar aquí al lado. Y en banco. Yo voy a anotar. Un poquito que me ha salido. Ahí sí. En banco. Yo voy a anotar. Un millón doscientos al debe. Y seis ochenta y cinco al haber. Después nos vamos lo mismo. Hacemos para mercadería. Sumamos la anotación al debe y al haber. Ahí llegó Don Rodrigo. Lo acaba de admitir. Ponemos eso ahí. Y ponemos esto acá. Y acá también creamos la cuenta mercaderías. Ponemos la anotación al debe. Y ponemos la anotación al haber. ¿Cierto? Y ahí ya tengo la cuenta. Lo mismo aquí para capital. Vamos a sumar la anotación al debe. Y las. Eso lo vamos a poner en verde. Y lo vamos a llevar acá al haber. Y yo sé que la cuenta capital. Al debe. Voy a traer ese valor. Que es cero. Y al haber. Voy a traer ese valor. Que son trescientos mil. Y le vamos a dar formato. Porque este no tiene formato. Y aquí también la marca un mal. Perfecto. ¿Después qué otra cuenta vendría? Arriendos. ¿Cierto? Ponemos arriendos. Lo mismo. Vamos a sumar acá. Esta es la anotación al debe. La suma al debe. Y esta es la sumatoria al haber. Y aquí en arriendo vamos a traer la anotación al debe. Y acá vamos a traer la anotación al haber. Acá también. Sumamos la anotación al debe. Y la anotación al haber. Y esto mismo lo copiamos aquí al ladito. Y vamos a poner aquí. En. IVA. Crédito. Fiscal. En la anotación al debe. Ponemos. Doscientos. Seiscientos. Y en la anotación al haber. Ponemos. Es. Acá lo mismo. Estoy sumando. Entonces. Aquí vamos a poner facturas. Por pagar. Al debe. Vamos a poner. Seis cuarenta y dos seiscientos. Y al haber. Seis cuarenta y dos seiscientos. Aquí en gastos generales lo mismo. Ponemos eso ahí. Lo marcamos. Para que. Distinguirlo. Lo ponemos acá. Y aquí ponemos. Gastos. Generales. Y aquí sumamos. Esos gastos generales de ahí. Y acá al haber. Ponemos. Los abonos. Que son cero. ¿Cierto? Y después. Nos vamos a la siguiente cuenta. Que es clientes. Y aquí agregamos. Clientes. Y sumamos los clientes. Acá. ¿Cierto? Vamos a sumar aquí. Más. Esos ciento sesenta. Lo ponemos en verde. Y esto lo copiamos. Acá. Entonces. Clientes. Va a tener una anotación. Al debe. De. Dos diecisiete. Siete setenta. Y una anotación. Al haber. De. Cincuenta y siete. Ciento veinte. Después creamos la cuenta. Iva débito fiscal. Que es esta. Iva débito. Fiscal. ¿Cierto? Vamos para acá. Sumamos acá. Voy a ponerle el verdecito. Totalizamos acá. Le vamos a dar el formato. Y la llevamos para allá. ¿Cierto? Entonces. Iva débito fiscal. Al debe. Tengo cero. Y al haber. Tengo. Treinta y cuatro mil siete setenta. Después tengo la cuenta ventas. Donde el debe. Tiene cero. Pero al haber. Tiene. El total. Que son ciento ochenta y tres mil. Lo arreglamos. Para que quede bien. Y ponemos la cuenta. Ventas. Más. Ciento ochenta y tres mil. ¿Cierto? Y después nos vamos a la cuenta. Costo de venta. Marcamos también aquí. Y la copiamos aquí al lado. Aquí vamos a poner la cuenta. Costo de venta. Costo de ventas. Costo de ventas. Traemos el total de acá. Y acá. Traemos el total de la vez. Ya jóvenes. Ahí tengo listas las cuentas. Pero quiero que se fijen en algo. Que es el reverso del IVA. Miren. Aquí vamos a ver. ¿Cuánto es el saldo del IVA a crédito? Lo primero. ¿Cuánto es el saldo del IVA a crédito? Yo tengo cargos por ciento dos. Y abonos por cero. ¿Cuánto es el saldo de la cuenta entonces? Ciento dos mil. Ciento dos mil. Deuda. Eso. Menos. Eso me da ciento dos mil. Y miren el IVA. El IVA débito. ¿Cuánto es el saldo? ¿Cuánto? Treinta y cuatro mil. Setecientos. Seventa y siete. ¿Al debe o al haber? ¿Cuál es mayor? Al. 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 Al credor. Esto sería más. Eso. Menos. Eso. ¿Cierto? Y yo les dije que. Solamente. Una cuenta podía tener saldo. O el débito. O el crédito. Entonces. Ahí me falta hacer el asiento. De cierre. Que se llama. Y el asiento de cierre. Es por el menor. De los. Montos. ¿Cuál es el menor de estos dos? El débito. El débito. Entonces. Uno va para acá. Al diario. Ahora. Vamos a volver al diario. Aquí. Y aquí vamos a hacer. El asiento de cierre. Esto lo vamos a. Borrar. Y vamos a hacer. El asiento. Once. Cierto. Y este tiene. Siempre se hace el último día del mes. Junio. Tiene treinta días. Treinta cero seis. Del dos mil dieciocho. Y el asiento de reverso del IVA. ¿Se acuerdan, Palera? IVA. Débito. Fiscal. Contra. IVA. Crédito. Fiscal. Y por el menor de los dos. Y aquí. El menor de los dos. De acuerdo a lo que vimos aquí. Es. El crédito. Treinta y cuatro mil siete setenta. ¿Cierto? Entonces yo tengo que poner aquí. Treinta y cuatro mil siete setenta. Treinta y cuatro mil siete setenta. Y tengo que poner aquí. Reverso. IVA. Débito. Del mes. ¿Cierto? Esa es la glosa. Lo puse con mayúscula. Para que no se le olvide. Glosa. Reverso. IVA. Del mes. Y tenemos que llevar estos valores. Al libro. Mayor esquemático. ¿Cierto? Al mayor. Y vamos. Vamos a llevar al IVA crédito. Al IVA. El asiento es. IVA. Vamos a ir primero al IVA débito. El IVA débito. Aquí vamos a llevar los treinta y cuatro mil siete setenta. Ah, perdón. Hice algo. Me anticipé. Aquí tengo que primero totalizar. ¿Cierto? Yo debería sumar acá. ¿Cuánto es lo que va a sumar? A sumar. ¿Cuánto es lo que va a sumar el libro diario? Lo mismo que habíamos hecho. Ahora va a sumar lo mismo. Pero más este asiento. ¿Cierto? No sé. No sé qué hice ahí. Ahí. Vamos a copiar ahí. Y copiamos ahí. Y ahí tengo. Y ahora vamos a llevar este asiento acá. Vamos a llevar esta imputación al IVA débito. Lo vamos a llevar acá. IVA débito dijimos. Ah, ya lo había llevado ya. Entonces esto lo vamos a copiar acá. Me falta el crédito. Sí. Me falta el crédito. ¿Cierto? Muy bien. Y este lo marcamos porque ya lo llevé ya. Lo estamos marcando en amarillo. Y el IVA crédito. Entonces ahora vamos acá al IVA crédito. El IVA crédito está acá. Y lo registramos a la vez. ¿Cierto? Ahí. Y aquí también lo marcamos como que ya está imputado. Me equivoqué. Ahí. Y ahí. Ahí está. Lo voy a grabar este ejercicio porque déjenme qué nombre le puse para que lo puedan subir. Está bien. El 3 de mayo. Está bien. Vamos a grabar. Ya. Y ahora nos vamos al balance. Y como yo ya lo había dejado referenciado, si ustedes se dan cuenta, solamente quedó con saldo la cuenta IVA crédito fiscal. Porque el IVA débito se igualó. ¿Cierto? Donde yo lo había llevado quedó saldado esta cuenta. Por eso que solamente queda una. Vamos viendo. Caja. Saldo. Deudora creador. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Tiene que ser acreedor. ¿Cuál es mayor? ¿El deudor o el acreedor? El acreedor. El deudor. Este es el saldo de deudor y este es los créditos. Por lo tanto, cuando los débitos son mayores que los créditos, el saldo es deudor. Entonces, vamos a sumar acá para que ustedes vean algo. Vamos a sumar cuántos suman los débitos y cuántos suman los créditos. Suman 4.834.860 y es lo mismo que nos tiene que haber sumado el diario. ¿Cierto? 4.834.860. Se dan cuenta, la suma de los débitos y créditos es igual a la sumatoria del libro diario. Y este lo copiamos acá al lado para que vean que es lo mismo. ¿Cierto? Se da la igualdad. Eso quiere decir que todos los asientos están bien hechos y están cuadrados. Y lo vamos a guardar. Ya. Banco. ¿Cuál es mayor? ¿Los débitos o los créditos? Los débitos. Por lo tanto, ¿el saldo es deudor o acreedor? Deudor. 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 ¿Cierto? Entonces, eso menos eso. Mercaderías. Débito. Deudor. ¿Por qué? Porque es mayor. ¿Qué cosa? El débito. 1.950.000. Los débitos son mayores que los créditos. Muy bien. Después, capital. Deudor o acreedor. ¿Por qué? Porque es mayor. Porque los créditos son mayores que los débitos. Muy bien. ¿Cierto? Arriendos. ¿Deudor o acreedor? Deudor. ¿Por qué? Porque es mayor que el acreedor. Los débitos son mayores que los créditos. Muy bien. Por eso. Crédito fiscal. Ya lo habíamos dicho ya. Porque los créditos son mayores que los débitos. Por lo tanto, los débitos son mayores que los créditos. Perdón. Por lo tanto, es deudor. Facturas por pagar. Son iguales. Son iguales. ¿Qué significa eso que el saldo, cuánto es? Cero. Cero. ¿Cierto? Porque yo tengo para determinar el saldo y tengo que restar. Y si yo a ese monto le resto ese monto, me da cero. Voy aquí lo mismo. Si a este monto le resto este monto, me da cero. ¿Cierto? Gastos generales. ¿Deudor o acreedor? Deudor. Deudor. ¿Cierto? Porque los débitos son mayores que los créditos. ¿Iba a débito fiscal? Cero. Cero. ¿Cierto? Porque aquí los débitos son iguales a los créditos. Ventas. ¿Deudor o acreedor? Acredor. Acredor. Porque los créditos son más que los débitos. ¿Cierto? Y costo de venta, deudor o acreedor. Deudor. 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 ¿Cierto? Mayor que el crédito. Perfecto. Y sumamos aquí. Para ver que esto esté igual. ¿Cierto? Vamos a sumar esto. Y aquí siguen estando. El deudor y acreedor siguen siendo iguales. ¿Cierto? Así se hace un bala. Vamos a ver ahora los tipos de cuentas. Para eso era importante que ustedes las conozcan por poder clasificar en activo, pasivo, pérdida o ganancia. Por eso yo insisto que ustedes conozcan los tipos de cuentas. Vamos viendo. Caja. Tipo de cuenta. Activo. Activo. Por lo tanto, el saldo yo lo tengo que poner en activo. ¿Mando? ¿Qué tipo de cuenta? Activo. Activo. El saldo lo tengo que poner en activo. Mercadería. ¿Qué tipo de cuenta es? Activo, pasivo, pérdida o ganancia. Pasivo. ¿Quién me dijo pasivo? ¿Alguien me dijo pasivo? Sí, yo. Me equivoco. Me equivoco, ¿cierto? Porque mercadería es activa. Acuérdense de anotarla para el torpeo. Mercadería es activo. Ahí. Capital. ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Ganancia. ¿Pasivo? ¿Pasivo? Es. Porque es la plata que usted le debe a los dueños. Es pasivo. Acuérdense de anotarla ahí. Pasivo es una cuenta. Pasivo. O sea, capital es una cuenta de pasivo. Ahí. Entonces, pues, arriendos. Es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Pérdida. Pérdida. Pérdida, ¿cierto? Pérdida. Iba a crédito. Cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Activo. Activo. Muy bien. Anótenla por ahí. Facturas por pagar. A cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Pasivo. Pasivo. Pero ahora no tiene saldo. Pero debiera ser de pasivo, ¿cierto? Ahí. Gastos generales. Activo, pasivo, pérdida o ganancia. Pérdida. Pérdida. Muy bien. Activo. Activos. Activo, ¿cierto? Activo. Muy bien. Iba a débito. Pasivo. Pasivo. Pero como no tiene saldo, no importa. Pero sabemos nosotros que es pasivo, ¿cierto? Ganancias. Ventas es una cuenta de ganancias. Muy bien. ¿Y costo de venta? Pérdida. Pérdida. Y ahora vamos a totalizar para el lado. Ahí está. Se dan cuenta que tengo activo 2.853.000.000. Y los pasivos son 3 millones. Sin determinar, ¿esta empresa ganó o perdió plata en este ejercicio? ¿Qué creen ustedes? Ganó. Ganó, dice usted. Ah, no, perdió, perdió. Mire, cuando terminó el ejercicio, cuando partió recién, los activos eran iguales a los pasivos, ¿cierto? Porque el inicio de actividades o aperturas siempre parte con esa igualdad. Los activos son iguales a los pasivos. Y cuando terminó este ejercicio, quedó, tiene una deuda de 3 millones y tiene un activo de 2.853.000.000. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Utilidad o pérdida? Pérdida. Pérdida, porque lo aumentaron más los pasivos, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner pérdida, ejercicio. Y vamos a poner la pérdida, que fueron de... Eso sí tiene utilidad o pérdida, se ve en las últimas cuatro columnas, ¿cierto? En las últimas cuatro columnas. Y aquí se ve que hay pérdida, porque si usted ve que la suma de las cuentas de pérdida suman 3.30 y las ganancias suman 183. Y si yo resto estas dos, me va a dar la misma diferencia que los activos y pasivos. A ver, aquí, ¿por qué es pérdida? Porque los pasivos son mayores a los activos, 147. Y es pérdida también, porque las pérdidas suman 3.30 y las ganancias suman 183. Por lo tanto, la pérdida es 147. Y aquí se termina esto con sumas iguales. Y aquí uno suma todas las columnas. Las suma así. Para que quede la igualdad. ¿Ven? Ya ahí quedaron todas las columnas iguales. Esta igual a esta. Esta igual a esta. Los activos igual a los pasivos. Y las pérdidas igual a la ganancias. Ya, jóvenes. Este es el balance. Esto es lo que ustedes tienen que estudiar para la prueba. Y van a ver algunas preguntas teóricas que ya están formuladas. Son muy simples, pero tienen que saber primero los tipos de cuentas. Tienen que conocer la estructura del plan de cuentas del sistema de Fontana. Lo que hemos visto de Fontana. Teórico, por ahora. Pero tienen que conocerla. ¿Algunas dudas, jóvenes? La prueba va a ser el próximo día, el lunes. Y yo creo que les voy a dar toda la hora para la prueba. O sea, van a estar en prueba desde las nueve y media. Yo la voy a habilitar, pues los voy a saludar, voy a pasar la lista. Y ustedes van a poder trabajar toda la mañana en la prueba. ¿Les parece? Sí. Ya. Entonces, conéctense temprano porque la prueba va a empezar a las nueve y media, va a estar habilitada. Y va a terminar a las doce, veinte en punto. Yo la voy a programar. Como hay que subir un Excel, tienen que subirlo antes que se acabe el tiempo. Esas explicaciones se las voy a dar yo el lunes de dos maneras. Pero quiero que trabajen tranquilos. Primero contesten todas las preguntas teóricas, todas. Y después trabajen en el ejercicio. O si no, se van a confundir. Ya les ha pasado a los alumnos que se entusiasman con el ejercicio. Y no contestan las preguntas teóricas. Y no alcanzan a terminar el ejercicio. Y no alcanzan a contestar las preguntas teóricas. Y no les va muy bien. Ya, jóvenes. Nos vemos el lunes. Estudien el fin de semana. Háganse un buen torpeo con todos los asientos tipos. Repasen los tipos de pruebas. Tipos de cuentas. Tipos de pérdida y ganancias. Cuando una cuenta es de activo. Cuando una cuenta es de pasivo. Etcétera, etcétera. Ya, jóvenes. Yo voy a subir entonces el ejercicio este también. Por si alguien lo quiere repasar. Pero mi idea es que se traigan un buen torpeo. ¿Cierto? Yo en eso no tengo problema. Porque no me interesa que se aprendan las cosas de memoria. Sino que los tengan y entiendan los tipos de ejercicio. Ya, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Que estén bien. Igual ustedes. Hasta luego.